¡Fuera! ¡Hola compañeros del Gartón! Estamos otro día más en Lacaxe Academy y hoy pues os voy a traer el listado de los mazos del TOD 16 que hicieron día 2 en el pasado fin de semana en el tercer nacional de premio de España y que Si lo seguisteis pues tuvisteis la oportunidad de poder verlo en el canal, en la Karas Academy y la verdad que fue una auténtica pasada, la gente tenía muy buen rollo, no hubo ningún problema la verdad, todo fue muy bien y a lo largo de las 8 rondas, la verdad que hubo bastantes partidas de calidad, como ahora después iré comentando en algún caso, de los que hicieron top 16 y la verdad que desarrollaron un juego bastante bueno Igualmente si habéis tenido la oportunidad de ver en el canal de Resti el domingo, que también tuve la oportunidad de poder echar una mano a realizar el coberaje Las partidas de ese día fueron cátedras, o sea, increíble el nivel que hay en los jugadores españoles, increíble el nivel que hay en la Tecnoliga, es increíble Los jugadores saben en cada momento que hacer, como desarrollar la partida, son unos cracks, la verdad Y bueno chicos, pues empezando pues el Nacional fueron 138 jugadores, hubo 4 personas que no se presentaron, así que se quedó en 134 Aún así es el torneo más grande en el mundo de premio, es una auténtica pasada, que se juntan en 134 personas Y como pudisteis ver, pues hubo un top 16, fue ampliado, lo normal es que en los torneos hay un top 8 Y en este caso, al haber tantos jugadores, pues se decidió hacer un top 16 para que al día siguiente hubiese una rondita más Unos dieciséisavos, como sabéis, el jugador que quedó primero del suizo fue Fernando Yanguas, con su monoblue control Y la verdad que las dos últimas rondas, tanto la séptima como la octava, no pudo pactar La última por el oponente, no por él, y tuvo que jugar las dos Y la verdad que demostró una serenidad y un saber estar en la mesa, en todo momento desarrolló su control No tuvo ninguna prisa, no se le fue en ningún momento de las manos, y la verdad que estuvo muy bien Y el ganador del nacional, como bien sabéis, fue Pablo Suárez A.K. Pablo Llanowar, de la Tecnoliga de Valencia Es bicampeón de España y subcampeón de Europa Es un crack, es el amo, es el amo del bosque de Llanowar Y demuestra que sabe jugar los elfos con una maestría extraordinaria Increíble Antes de nada, pues me gustaría daros muchas gracias A todos vosotros, a las personas que os unisteis al coberaje en cada momento Hubo picos de más de 80 personas a la vez Que para haber sido la primera vez es una pasada Os doy las gracias, de verdad Sois lo mejor Y siempre pues os agradezco todo lo que podáis hacernos llegar a través del chat Que nos dijisteis, si nos disteis ánimo, si nos dijisteis si había alguna cosa que se pudiera solucionar también Muchas gracias A todos esos nuevos suscriptores que os habéis suscrito a la Cars Academy A día de hoy ya somos más de 120 O sea, es una auténtica pasada Y nada chicos, en agradecimiento pues vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo cositas En los próximos días y en la siguiente semana van a seguir midiendo cositas nuevas Y espero pues que os gusten Que os divirtáis, lo paséis bien Y a la parte pues también aprendáis algo Y pues os guste ver este formato que es una pasada Así que muchas gracias chicos Esto va por vosotros Bueno chicos, pues vamos a ponernos ya con el 2.16 Vamos a empezar con el mazo de Rubén Herbas Estáis viendo en pantalla el listado Más o menos viene siendo una Rock Normal, no lleva Living Wish Uno de los mazos más jugados del formato Y uno de los mazos pues que ya os he explicado alguna vez en la Cars Academy Que lo bueno que tiene es que puede hacer frente a cualquier obstáculo Tiene control en la mesa, sobre permanente, sobre la mano del oponente Puede frenar las criaturas tempranas del rival Y la verdad que es una pasada Pues mira chicos, empezamos por las criaturas Llegaba 3 muros de flores 4 muros de raíces Ya sabéis que estas 2 criaturas pues es para los primeros turnos El muro de raíces también nos sirve para acelerarnos, para generarnos mana Pero y aparte el muro de flores pues tiene esa versatilidad de ser country Que es buenísima Pero también nos sirven para frenar las criaturas del rival Así que si jugamos por ejemplo contra Trasgos, Burr Pues nos viene bastante bien Llegamos un Yami Maya Elder Que aparte de darnos carta cuando lo sacrificamos Pues también nos vale para vaciar la biblioteca Y darnos esas tierras que nos podrían hacer falta Es bastante bueno Llegamos 4 blastodermos Es un pino por 4, un 5,5 Que tiene fadding del 3 Y no puede ser objetivo de hechizos o habilidades Es muy bueno La única pega que le podríamos poner es el fadding Pero que si no sería demasiado bueno Si no tuviese fadding Luego continuamos con el Ravenous Valor Pues una de las mejores bestias Si no la mejor bestia del formato Por 4, 1, 4, 4 Y sacrificando una bestia Pues ganamos 4 vidas Pues podemos bloquear y ganar las vidas Podemos sacrificar otra bestia también Es bastante versatil Llegamos un ermitaño trastornado El de las ardillitas Pues por 5, 1, 1 Que tiene eco Y cuando entra en juego Nos pone 4 tokens de ardilla Y él le da más 1, más 1 a las ardillas Lo que hace que sean Lo que hace que sean 2, 2 Ya depende de cómo se desarrolle la partida Si nos conviene pagar el eco O sacrificarlo Llegamos 2 cross and tasker Que nos sirven para ciclar Y buscar otra tierra básica Y bueno, si se alarga la partida Pues también los podemos castear Como una guía dura 6-5 O devolvernosla también con la recurring Pero bueno Inicialmente la idea Es que la vamos a ciclar Y nos vamos a buscar una tierra Hechizos que llevamos para controlar La mano del oponente Pues Cabal Therapy Que ya sabéis que también La podemos volver a jugar Sacrificando una criatura Y Durez Emblemática la Durez En este formato En pre-mode Pues ya sabéis Y luego para Deshacernos de bichitos Del oponente Pues llevamos la Vendetta Que destruye tal Criatura que no sea negra No puede ser regenerada Y pierde video Para la resistencia De la criatura Nosotros Perdemos video Igual Y luego llevamos también Dos esmucer Que destruimos criatura Con coste de más convertido De 3 o menos Y no puede ser regenerada También muy mítico Esmucer ¿Qué llevamos para deshacernos De permanentes De una manera Abusiva O en general? Pues Permisius Uno de los mejores removals Que hay En la historia de Magic Por verde, negro Y X Las edificamos Y destruimos Cada artefacto Criatura y encantamiento Con coste de mana Convertido X o menos Como dije En su día No excluye tierras Así que si pillamos Las tierras del oponente Transformadas en criaturas No las vamos a llevar por delante Ya Damos dos recurrir Nightward Que es Un encantamiento De De los míticos Que yo creo que Todo el mundo Quiere jugar Si ha jugado Magic O está jugando Sobre todo este formato A mi me Desde luego Me encanta jugarlo Es por tres Sacrificamos una criatura La devolvemos a la mano Y ponemos una criatura Del cementerio A un juego La tenemos que jugar Como sorcery Pues os podéis imaginar Podemos empezar Luego a devolvernos El valor Podemos devolvernos El muro de flores Para robar otra vez Cartas Etcétera Es magia Y bueno chicos Luego más adelante Pues llevamos una sitio Para darnos Mana de cualquier color Aunque nos hacemos un daño Duce ball Para ir destruyendo Esas tierras no básicas Del oponente Seis forest Cuatro llanos warwastes Siete pantanos Y cuatro tritops Las tritops Pues ya sabéis No valen tanto Para defendernos Como para atacar Ya Ahí depende De cómo se vaya Desarrollando la partida Y el banquillo Pues el banquillo También Entre comillas Pues es también Bastante Conocidas Todas las cartas Tornos Pues ya sabéis Contra cementerio O contra estrategias Que pasen por el cementerio Porradures El edicto diabólico Para que jugador Sacrifique criaturas Ya sabéis que esta carta No está enfocada Tanto para bicherío Como para Criaturas Que tanto con El smutzer O quizás con la vendetta No podamos hacer objetivo Entonces pues para que El oponente La sacrifique Cuatro naturalizar Pues como podéis Ver en el top 16 Hay muchos mazos Que abusan de artefactos Y encantamientos Entonces Es que es indispensable Ya sabéis que cada vez más Se están llevando de base En los diferentes mazos De De premodern De hecho yo En la versión que juego De The Rock Creo que llevo uno de base Y hay algunas Que hasta incluso llevan dos Así que Es indispensable Otros smutzer más También contra Bichitos Pues ya sabéis Contra trapos Y sobre todo Elifos también Pues es necesario Dos De vaciado Arrofiado Pues también Contra esas estrategias De cementerio Además nos viene también Muy bien Porque es una criatura Y podemos ir pegando Con héroe Defendiéndonos Tres pestes diseñadas Y son pocas Pues porque Hay mucho trapo O sea En el nacional No sé cuántos mazos De trapo Sabría Pero Como podéis ver En el cobraje Sobre todo En las mesas de arriba Había bastantes Sí que es verdad Que luego De cara al top 16 Se metieron Solo tres Que aunque No lo parezca Es bastante significativo Que haya tres Tres mazos En el top 16 Pero es que Son muy necesarios Para contra estos Mazos de bichos Otro plaga Desde el cementerio A la mano Y poderla Volver a jugar No viene muy bien En Genesis Un pedazo De bicho Y bueno Este sería El mazo De Rubén Erbas Vamos a ver La versión Visual Para que Para que lo que Veáis Aún mejor Ahí chicos Ahí Ahí lo tenéis Bastante bien Es una Es una pasada De mazo Y es Es muy bueno Es muy bueno Como De todas maneras Os voy a dejar En la descripción Cada uno De los listados De los mazos Pues no os preocupéis Que aunque podéis Parar la imagen Si queréis Pues luego Lo podéis ver En la descripción De acuerdo Así que vamos a pasar Al siguiente mazo Pues como puesto Número 15 Tenemos a La Bur De Álvaro García De Las Mestas Que como Podéis estar viendo Pues es Básicamente La Bur Que La lista Que juego yo Que habéis visto Alguna vez Que he jugado En los testeos Con los compañeros Me parece La mejor lista Es así Claro A mi A mi juicio Llévalo Las Urzas Bábol A mi me parecen Buenísimas Esa posibilidad De hacer country Verle Sacarle información Al oponente A base de verle Esa carta Y luego Pues oye Nos alimenta La Manzer Y es otra cartita Más Que podemos tener Que nunca está de más Entonces Si que es verdad Que la pega La pega Que ve la gente Es que a partida avanzada Te la robas Y no te da nada Es así de claro No te sirve de nada Pero Pero bueno Yo creo que Para gustos Los colores Como se suele decir Y bueno Están Están disponibles Las dos versiones Tanto la gente Que las juega Como la gente Que no La verdad que En el coberaje Hubo un compañero Que pasó por allí Jugaba a Burr Había ganado la ronda Y le pregunté Que si jugaba La Surza Babel Y me dijo que no Y que había estado En europeo Y que había preguntado A mucha gente Que jugaba Burr Sly Y que estaba Muy dividida La cosa Que había Mucha gente A favor de jugar Las Babel Y había gente Que decía Que no Que prefería Jugarlas sin Babel Y ganar Esas chispas De más Esos recursos Entonces Pues la verdad Que si Oye Se puede jugar Tanto de una manera Como de otra Bueno Vamos a analizar La lista De Álvaro Pues ya Cuatro la Mancer Ya sabéis Son indispensables Para Dar esos dos Cañitos Tanto al oponente Como para poder Deshacernos de criaturas Del oponente Y en este caso Contra Contra Mazos De De elfos Y trapos Pues nos viene muy bien También para La White Winnie Y también nos vendría Muy bien En el caso De enfrentarnos Contra Un mazo De zombies Pero sobre todo Como son los dos mazos Que más Se puede ver En este caso Tracos Y elfos Pues La mayoría De veces Que nos podemos encontrar ¿No? Llevamos Cuatro cachorros De chacal Una criaturita rápida Por uno Y va pegando de dos Siempre que tenéis Cuidado con la pega Yo considero Que en algunos Emparejamientos Es mejor quitárselo Porque Nos podemos comer Bastantes daños Si el oponente Quiere 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 hacernoslo ¿No? Pero bueno Es como todo Cuatro Mod fanático El mod fanático Sobre todo En el mirror Y también Contra mazo De bichitos Es impresionante Lo bueno que es El dos por uno De poder bloquear Y destruir Es muy bueno Es muy bueno Y cuatro Gola de rayos Pues que decide La mítica Gola de rayos Por tres Seis daños Si entran Claro Y si no Por los que entren Ya el oponente Que decida Pero si no Pues oye Son seis daños Que ya le han quitado Bastante cantidad de vida O sea que Está bastante bien Y es Una cargaza Continuamos con cuatro Relámpagos En invul Pues el mítico Y es necesario Todos los mazos Que juegan rojo Lo van a llevar Así que Ya sea Para hacerle los tres daños Al oponente O para deshacernos De algún bichito Nos viene muy bien Llevamos cuatro Ya cuatro shock También Pues en este caso No podemos llevar Más chispas Que por una De la gran tres ¿No? Entonces Que podamos hacer Objetivo Tanto a la criatura Como al jugador En premodero Hay alguna chispa más Que por una De la gran tres Pero está ya limitado A solamente La criatura Y cosas así ¿No? Entonces en este caso Como buscamos versatilidad Y que podamos tirar Chispas Tanto a la criatura Como al oponente Pues también Llevamos los cuatro choques Los cuatro incinerar También mítiquísimos Y como Como digo Podemos hacer objetivo A la criatura Al jugador Y en este caso No puede ser regenerada Si 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 la destruimos Y cuatro Fribas O las Fribas Muchas veces Es la manera De rematar la partida Tiro chispa Y sacrifico Las dos montañas Y cuatro a ti Es Es buenísima Pasamos a los artefactos Cuatro Bursal Babel Ya os lo he comentado antes Me parece muy buena carta La sacrificamos Elegimos una carta Al azar De la mano Del jugador objetivo La miramos Ignoramos esta habilidad Si no hay cartas Y robamos una carta Al principio Del siguiente Mantenimiento Pues Está muy bien Llevamos dos pergaminos malditos Ya sabéis Es buenísimo Es una fuente incolora Que se salta a las protecciones Y eso no tiene precio La verdad Y luego Pues Que nos permite hacer dos cañitos Tanto a jugador Como a criatura Que al principio En los primeros turnos Es mejor Hacérselos a las criaturas Para que las nuestras Vayan entrando O bien Que luego ya hay que Hacérselo a él Y si no directamente Pues Se lo hacemos a él Las bur Cuando Se juegan bien Lo suyo Es saber de matemáticas Y saber contar Y si tú cuentas Y ves que Es mejor Hacerle el daño a él Porque consideras Que vas a llegar Bastante más rápido A los 20 daños Que Antes de que nos maten A nosotros Pues todo a la cabeza Por eso La mayoría de las veces Dicen que son mazos De contar Pero Bueno Eso es como todo Luego también depende De cómo se desarrolla La partida Bueno Pasamos a los encantamientos Llevamos dos sellos de fuego Pues también Una fuente Que la podemos tener Ahí en mesa Y digamos Que está durmiente Y cuando queremos La activamos Hacer dos puntos de daño A criatura A jugador También está muy bien Dos portices Sulfúricos Ya sabéis Este es un pedazo De encantamiento También Los jugadores No pueden ganar vida Que sería Una de las estrategias Que el oponente Utiliza contra nosotros Si puede ganar vida Ganarlas De esta manera Ya no las va a ganar Y luego encima En cada mantenimiento De cada jugador Ese jugador Recibe dos puntos de daño Pues también Nos viene muy bien Y sobre todo Con ramazos de control Etcétera Pues Nos viene muy bien Eso Que dos puntos de daño Tierras Dos barbarian ring Igual que os he comentado Con el pergamino El barbarian ring A ser tierra También es una fuente incolora Entonces también Contra protecciones Nos saltamos las protecciones También es muy bueno El barbarian ring No solamente se utiliza En burn También se está viendo En transboss Incluso está en algún mazo Más que utiliza rojo Y es que Esa posibilidad De poder tirar los caños Con la tierra Es muy buena Cuatro Cenagales Ensangrentados Porque Queremos vaciar el mazo Y llegar a las cartas Es así Que no nos toquen tierras Queremos que nos toquen los hechizos Ocho montañas Y otras cuatro Buscadoras En este caso Las cuatro Estribaciones Son las dos Fetch Que nos permiten Buscar rojo En el formato Tanto caganal Como la activación Boscosa Banquillo Pues mira Tres overload Ya sabéis Contra artefactos Una carta Bastante buena Y rápida Que sale por un mana Que es un artefacto Que cuesta Más de dos Pues hay que pagar El estímulo Y que salga por tres Pero es muy buena Dos hornopidesiano Ya sabéis Contra cementerio Otra carta Que es bastante buena Y encima Tenemos la posibilidad De que sea country Y poder robar una carta Dos piroblas Pues contra todo mazo Que abusa De cosas azules Permanentes Para poder Incluso hacer algún counter Y que nosotros Veamos la posibilidad De poder ganar la partida Contra restando el hechizo O que el nuestro entre Así Otra dos Red elemental Dos flaring pain Esta carta Me parece buenísima Aunque sea común Es diosito Sobre todo Para los mazos rojos Que el daño No pueda ser prevenido Y encima Tenga flashback Pues si tiene Ese círculo De protección rojo Círculo de historia Ya nombrado rojo El honor de Aegis También Pues mira Esto El daño Te va a dar Y ya está Olvídate No me digas nada Es muy buena carta Entonces para esos progres Un hechizo que está Roto Según dice la gente Es muy bueno Hacer dos puntos de daño A cada jugador Por cada tierra No básica Que controla Es una manera Muchas veces De también De finiquitar la partida De contar Y decir Cuántas tierras Tienes No básicas Tres Tres Tengo seis Pues mira Seis A que tienes cuatro O más Pues te voy a hacer Dolor O sea Va a ser la palabra De dolor Por eso es una carta Mítica Buenísima Una anarquía Pues porque Hay que llevar Cosas contra blanco En el caso Del rojo Pues porque Como os estaba diciendo Hay muchas cosas Que son Hay muchos encantamientos Que nos vienen mal Como el círculo De protección El círculo De historias El honor de aegis Luego por ejemplo Mazos de encantamiento ¿No? Lanchandres Que también abusan De encantamientos blancos Posibles Mazos de control Que nos puedan tirar Ciclar El decreto De El decreto blanco Hay muchas Muchas cositas Y la verdad Que nos viene Nos viene muy bien Mente la anarquía Y por último La piroquinesis Pues otro cartón Que si visteis El cobraje del nacional Pues una carta Que decidió Muchas partidas O sea En plan de Pues te tiro la piroquinesis Te 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 mato Dos otras criaturas Y te barro la mesa O sea Buenísima La piroquinesis Buenísima La verdad Que es una carta Que es tremenda Es así Pues chicos Vamos a A mostrar El mazo Para que lo veáis Visualmente Que siempre Es mucho más bonito Así Aquí lo tenéis La verdad Que es una pasada Verlos así Con el formato De las cartas Todo Todo antiguo Son preciosos Los mazos Pues nada Chicos Vamos a Pasar Al siguiente mazo Pues en el lugar Decimo cuarto Tenemos A Paco Benlodge Con su Benlodge Con su Enchantress La verdad Que cuando vi Las listas De De los Del top 16 Me sorprendió Porque no había visto Ni había oído Que nadie Juegas Enchantress Y yo La verdad Que en su época Tuve la oportunidad De poder jugar Este mazo En Legacy Y me gustó Así que siempre Me trae Buenos recuerdos Y la verdad Que es un mazo Que es Que Tiene su Su peculiaridad Su densidad ¿No? Su Su forma Tienes que optimizar Muy bien Los encantamientos Y Todo Todo el mazo Para poder exprimirlo ¿No? Al máximo Y poder sacarle Ese Ese poder Pero si te gusta Y te divierte Pues Es un mazo La verdad Que es Que se ve poco Que se ve poco Y que Es bastante bueno Bueno Pues empezamos Por 4 Argote Enchantress Miquísima De que salió La saga Pues por 2 Es un 0-1 Que no puede ser Objetivo de hechizos O habilidades O sea ya de momento ¿Vale? No va a pegar Pero el oponente Entre comillas Tampoco le va a poder Hacer nada A no ser que sea Un remodel Al masivo Y cuando Casteemos Exitosamente Un hechizo De encantamiento Robamos Carta Ya tenemos Motor de robo Cada vez que jugamos Un encantamiento Y no nos lo contrarrestan Pues Ya vamos Robando Carta Es Básico En todos los Mazos Que lleven Encantamientos Largo tiempo Hechizos 2 replenings Pues siempre Os digo Muchas veces Que hay que llevar Odio contra cementerio Por el replenings Que es lo que hace Esta carta Por 4 Devuelve Todos los Encantamientos Del cementerio Al juego Pues chicos Vosotros Imaginaos Que habéis remado Contra este mazo La habéis Petado Dos veces Todos los encantamientos Que había en la mesa Etcétera Pues llega Pum Replenings Y te hace Y te has ido O sea Te has ido Te vuelve a poner Todo lo que había En el cementerio Y ya de ahí Nadie más Es una carta Que es buenísima 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 Y Poco más Se puede decir Sobre ella Desde que salió Se juega Continuamos Con el Fangrash Muy buena Inclusión Para este mazo ¿Por qué? Pues porque nos da Turnos Nos da posibilidad De poder aguantar Que el oponente No nos pegue O que si nos quiere pegar Tiene la posibilidad Pues tiene que pegar Tiene que pagar Dos Por cada criatura Que nos quiera atacar Y si son negras Pues directamente Nos va a atacar El APA Pues que tiene Mantenimiento acumulativo De uno Pero bueno Como digo Son esos turnitos Que vamos a ir pagando El oponente A lo mejor No nos va a poder pegar O nos va a poder pegar Con una o dos criaturas Y Nosotros no vamos a ver Beneficiados de eso Entonces Es muy bueno Es muy bueno El de Fangrash El With Growth Pues para rampear Para darnos Más rapidez A la hora de poder jugar Nuestros encantamientos Por lo encantamiento Que por uno Cuando la tierra Se tape Pues nos añade Un maná verde En adición A lo que nos diese Está muy bien Tierra fértil De la saga Por dos También Otro encantamiento Que nos ayuda a rampear Y a darnos un maná Más rápido Pues cuando la tierra Está apeada Produce un adicional De cualquier color En este caso Nos viene muy bien Porque no penséis Que es un mazo mono verde Como estáis viendo Llevamos blanco Y llevamos rojo Entonces Luego nos va a venir muy bien Que ese maná Que nos da Sea de cualquier color Llevamos dos sellos De limpieza Pues que destruyen Artefacto Un encantamiento Por lo que os digo Siempre Hay mucho encantamiento Y mucho artefacto En este formato Y hay que llevar Cosas de banquillo De base Lo que puedas Y lo que quieras Cuatro Sterling Grove Pues un encantamiento Que lo que hace Es darnos velo A los otros encantamientos Es decir Cuando este encantamiento Está en mesa Los otros encantamientos No pueden ser objetivos Ocho de sus habilidades Si juntas dos Pues Se acabó No te pueden hacer objetivo Uno se protege al otro Y ya está Y al resto Y encima Tiene una habilidad muy buena Que es Que pagando uno Y sacrificándolo Buscamos un encantamiento Y lo Y lo revelamos ¿Vale? Y lo ponemos en el top O sea que también Nos Es como un tutor Que A malas Si nos vemos muy Con mucha necesidad De buscarnos algo Pues Lo sacrificamos Ese encantamiento Al top Y nos lo robamos Como siempre Os digo El fin justifica Los medios Y a veces Pues si hay que Romper el Sterling A costa de que Nos puedan hacer objetivo Pues es así Pero lo importante Es no perder Siempre hay que jugar A no perder Y de hecho En las partidas Del Nacional Si las veis Con detenimiento La gente que juega A no perder Y ya ganaré En la mayoría De los casos Es la que se alza Con la victoria Así que es verdad Que hay mazo Porque Digamos que En un momento De la partida Tienen que estar En modo control Solamente pensando En lo que pueda jugar El oponente Y en algún momento Cambian y dicen Pum Te tengo que pegar Pero La mayoría de las veces Estaban controlando Todo el rato Al oponente Hasta que ya El oponente Se veía Tanto contra las cuerdas Que no podía hacer nada Y ya era bueno Te pego Te gano Y se acabó Es así Hay que jugar A no perder Chicos Una ciudad de la soledad Un encantamiento Buenísimo De visiones Verde Por 3 Cada jugador Solamente puede jugar Hechizos Y habilidades Durante su turno En el turno Del oponente No puede jugar Ni hechizos Ni habilidades Buenísimo Buenísimo Y a este mazo Le viene muy bien Para que no le puedan Contrarrestar Para que no le puedan Activar habilidades Para que no le puedan Romper encantamientos En su propio turno Etcétera Es muy buena La ciudad de la soledad La presencia De la encantadora Pues Otro encantamiento Que hace lo mismo Que hacía Largo Teancha En 3 Así ya llevamos 8 cartas Que hacen lo mismo Que nos dan Cartas Cada vez que jugamos Encantamientos Para no perder Ese motor Tenemos que seguir jugando Y seguir jugando Y seguir jugando Para poder llegar A los demás encantamientos Que nos hacen ganar Es así Por 3 Cada vez que jugamos Un encantamiento Robamos cartas En este caso No tiene que ser Exitosamente Simplemente con que lo juguemos Salta la habilidad Y ya veremos Si entra o no entra Que no entra Pues Hemos robado cartas Que entra Mejor Dos justicias kármicas Esta carta es Buenísima Es una carta Que si sabe Jugarla bien El oponente Va a decir No tiene que haber Tepeado Es así de claro Es por 3 Cuando un hechizo O habilidad Que un oponente Controle Destruya Un permanente Que no sea Criatura Y como veis Las únicas criaturas Que ya hago Es la La robota De enchantress Vale Que destruya Un permanente Que no sea Criatura Que controlemos Elegimos Y destruimos Target permanent Que un oponente Controle Vamos por partes Nos tienen que destruir Algo que no sea Criatura Quiere decir Encantamientos Tierras Artefactos Todo eso Si nos lo destruyen Con la justicia Kármica En mesa Va a saltar La habilidad A la pila La cual Nos va a permitir Poder destruir Al oponente Un permanente Nosotros Nosotros No vamos a tener Limitación De clase De ese Permanente Como él Bueno Perdón Como para que salte La habilidad Que tiene que ser Un no criatura ¿Vale? Cuando nosotros Ya podemos elegir Podemos elegir Lo que queramos Criatura Artefacto Tierra Encantamiento O sea ¿Vale? Ahora os cuento Lo bueno Que tenía Esta carta Esta carta Si estás jugando Por ejemplo Contra un mazo rock Y te hace Acción perniciosa ¿Vale? Y la rompe Y paga Yo que sé Tres Cuatro Lo que sea ¿No? Para barrerte la mesa ¿Vale? Muy bien Te barra la mesa Y te deja Con las tierras Vale Pues la justicia Kármica Va a saltar A la pila Y vas a decir Muy bien Me has destruido Cuentas Siete permanentes Muy bien Vale Pues ahora yo te voy a petar a ti Siete permanentes Porque La justicia kármica Salta a la pila Aunque no la destruyan ¿Vale? Entonces Todos los otros Permanentes Que han destruido Saltan a la pila ¿De acuerdo? Entonces Luego Nuestra ira Va a caer Solo el oponente Por eso Cuando Jugáis contra mazos Que controlen Justicia kármica Siempre hay que ir Primera por la justicia kármica Siempre Vamos Yo que sé Tiene que ser una cosa Que digáis Si es que me va a matar Lo otro Y la justicia kármica Bueno Venga vale Que me destruya a mí Un permanente Pero si no Siempre a por la justicia kármica Primero Como hagáis un Un removal masivo Y pilléis la justicia kármica Pues van a humillar Es que es así Y lo más normal Es que os destruyan Vuestras tierras Y os van a dejar Sin tierras Encima Cuidadito con la justicia kármica Cuidadito Es muy buena carta Defensiva Muy buena Bueno Pues pasamos ya A la sacra en mesa Durante el mantenimiento Tenemos que sacrificar Un pegazo O sacrificamos La sacra en mesa Una carta mítica De espejismo Y ya sabéis Que por dos Pues nos pone un toque En pegazo 1 ¿No? Que vuela Pues ya sabéis Tenéis que Que jugarla De tal manera Que podáis Luego pagar Para poder sacrificar Un pegazo Es así El Solitary Confident Otra carta Que nos da Turnos ¿Por qué? Porque al principio De nuestro mantenimiento La sacrificamos A menos que descartemos Una carta de la mano ¿Vale? Como pensáis Llevamos muchas cartas Para robar Cada vez que jugamos Un encantamento Robamos cartas ¿No? Entre comillas Vamos a disponer De cartas Para poder Descartar En el mantenimiento Y que El Solitary Confident Siga en mesa Perfecto ¿Qué pega tiene? Que encima Saltamos nuestra fase De robar Entonces ya Esa carta que robamos Todos los mantenimientos No la vamos a tener Y la única manera De robar cartas Va a ser a través De la Argotian Y de la presencia De la Encantadora De la Enchante Desprese Entonces También cuidadito Con esto Tenerlo en cuenta ¿Vale? ¿Qué es lo bueno? Que previene Todo el daño Que se te fuera A hacer a ti O sea No nos pueden hacer daño Ni pegándonos Ni con instantáneos Conjuros Artefactos Lo que sea Se va a prevenir Entonces esos turnos Digamos que tenemos Un seguro de vida No nos van a poder Hacer nada Y adelante Y es en esos turnos En los que nosotros Tenemos que montar Pues Nuestro chiringuito Y poder hacerle frente Al oponente ¿Vale? Son en esos turnos En los que tenemos Que montar nuestra estrategia Desarrollarla Para poder hacer frente Al oponente ¿Cómo la desarrollamos? Pues aparte de Con la sacra en mesa Pues por ejemplo Con las palabras de guerra ¿Qué hacen las palabras de guerra? Por tres Encantamiento Pagando uno La próxima vez Que fuésemos a robar una carta Pagamos uno ¿Y qué es lo que hace? Hace dos años Ataje criatura O jugador En vez de robarla Pues ¿Qué pensáis? Pues si tenemos Presencia de la encantadora Y tenemos Largo tiene chantres Cada vez que jugamos Un encantamiento Y se dispare La habilidad de robar Pagamos uno Y en vez de robar Le hacemos dos daños Al oponente Es un mazo Que no es fácil de jugar Es un mazo Entre comillas Denso Pero es De los que luego Si lo juegas bien Es un muy buen mazo Y es bonito O sea Es atrayente A los jugadores ¿No? La verdad que Que dices Folin O sea El mazo Tiene muchos recursos El mazo Te da muchas posibilidades Y lo único Que tú Lo que tienes que hacer Es jugar bien Y desarrollar bien Tu estrategia Otra cosa Que llevamos Para Para defendernos El Paralash Wave Por cuatro Encantamiento Fading de cinco Removemos Un contador De De fey De el Paralash Wave Y removemos Target criatura Del juego Y luego Cuando El Paralash Wave Deja el juego Cada Jugador Regresa al juego Todas las criaturas Que han sido Removidos Con los contadores De paralaje ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Pues como bien Estáis pensando La jugamos Removemos A lo mejor Un par de contadores O tres Para poder quitarle A la oponente Esas criaturas Nosotros Ganamos Mesa Y vamos pegando Y bueno Pues ya Luego Tenemos que tener cuidado Cuando le vuelvan Al oponente ¿Vale? Tierras Cuatro Bruce Land Pues porque es la Pain Land Que nos da Tanto blanco Como verde Y como veis La mayoría del mazo Es blanca y verde La única carta Que no sea blanca y verde Que llevamos en el mazo Son las palabras De verdad Siete bosques Cuatro llanuras Tres serras Santo Otro cartón Como la cuna de Gaia En el caso De la cuna Nos da las criaturas Y el serrasanto Nos da Uno blanco Por cada encantamiento Y como estáis viendo Nos vamos a juntar Con maná Al loco Es muy bueno Es muy bueno Como estabais pensando Pues por ejemplo Las palabras de guerra Como sacamos tanto maná Para poder activar Tantas veces Y pagar uno Precisamente Con el serrasanto Con el We grow El fertile ground Que nos dan Más maná aparte Para eso llevamos Esos aceleradores De maná Para luego poder Activar nuestras habilidades ¿Vale? Por ejemplo Para la sacra en mesa Pues también Poder producir Mucho maná Para poder poner Muchos contadores De pedazo Es así Este mazo También saca Mucho Y luego llevamos Cuatro fetch Los brezales Aceptados por el viento O porque es la fetch Blanca verde Que podemos llevar Es así Y también Nos ayuda así A comprimir el mazo Y sacarle tierras Banquillo ¿Qué llevamos? Para empezar Encantamiento Carpet of flowers Buenísimo Buenísimo Con ramazos de control Y que abusen de islas Pues bien Pues fijaos Durante la fase principal Podemos añadir X maná Del color que queramos ¿Vale? Del color que queramos Donde X es el número de islas Que controla al oponente Pues es que Más maná Para nosotros Perfecto Que nos va a venir muy bien En la fase principal Pues bien Perfecto Dos en world to placer De mobile Por Por antonomasia De coste 1 Desde que salió en beta Es buenísimo Y nos viene pues también Muy bien Para deshacernos de esas Criaturas Que no nos podamos deshacer O no podamos frenar De otra manera Círculos de protección rojo Pues porque los mazos rojos Son muy agresivos Y a nosotros también Necesitamos un Ganar unos turnos ¿Vale? Que la agresividad Nos viene un poco mal ¿Vale? Para No nos permite desarrollar Nuestro Nuestro juego O esos turnos Y esto nos ayuda A ganar turnos En el ciclo de protección rojo 3 Cursor Totem Pues también nos viene muy bien Pues contra esas criaturas Que tienen habilidades Pues ya Con esto No las tienen Bien Sello terrestre Pues contra Armazos que abusen de cementerio Y encima roban Más carta No la carta Así que nos viene muy bien El Sacred Ground Por dos Cualquier efecto que fuese a producir Que un oponente Con una De un oponente Controlado por un oponente Que haga De nuestras tierras Deje el juego Pues devuelve esa tierra Al fuego Sería buenísimo Por ejemplo Armageddon Armageddon lo siento mucho No se van a ir Mis tierras O No sé Cualquier Erial Cosas así Pues no se van a ir Es La verdad que es Un encantamiento Que Que da sorpresa ¿No? Lo oponente a lo mejor No se lo espera Y lo juegas Y se Tiene que dar la sorpresa Dos auras Of Salines ¿Qué hace este encantamiento? Pues Fijaos Los artefaces Y encantamientos Del oponente Control Cuestan dos adicionales Esto contra el Mirror Pues Igualmente El oponente No lo puede jugar Y que a nosotros Nos cuesten dos más Y eso nos Va a hacer un roto Porque que nos cueste Dos más Cada hechizo Casi Que son de los que Controlamos Pues Os podéis imaginar ¿No? Pero bueno Y luego también Tiene la parte buena Que destruye Target Artifact O encantamiento ¿Vale? Es una carta Pues que también Es versátil Tú la bajas a la mesa Y bueno Va haciendo su efecto De que todo cueste Dos más Los artefatos Y encantamientos Y luego bueno Si hay que destruir algo Pues se destruye También es muy buena Otra ciudad de la soledad Más De banquillo Ya la hemos visto antes Al llevar de base Que es muy buena Pues contra esos mazos Que abusan de jugar Hechizos En nuestro turno Conters Etc Una palescencia ¿Qué hace la palescencia? Pues cada encantamiento global Un día Ya expliqué La diferencia Entre global Enchantment Y local Enchantment Que en esta época Era lo que había Los local Enchantment Son las aulas actuales Y los global Enchantment Son los encantamientos Que afecta A todo lo que Está en la mesa No solamente A un único Permanente Como vosotros pensáis La mayoría De encantamientos Que llamamos Son global Enchantment ¿Vale? Salvo El Wegrowth O El Fertile Ground Todo lo demás Son global Enchantment ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hace Esta carta? Los convierte En criaturas Con fuerza y resistencia Igual a su coste de mana Pues Si la cosa Se pone muy tensa O muy dura Pues A pegar Con nuestros encantamientos Es así En intergalar Y por último La Worship Que también es muy buena Un encantamiento muy bueno Pues ¿Por qué? ¿Qué hace? Pues que El daño Que nos fuera a reducir Nuestra vida A menos de uno Lo reduce A uno Si controlamos Una criatura En un principio ¿Vamos a controlar Criaturas? Pues Seguramente ¿Por qué? Porque llevamos cuatro Orgotian Que no pueden ser objetivo Y supuestamente Van a aguantar en mesa Entonces Pues nos viene muy bien La Worship Luego también Pues podemos Juntar más criaturas Como sabéis Os he dicho Por la sacra en mesa Etcétera Entonces Nos viene muy bien Para salvarnos Y ganar tiempo Y luego poder ganar La partida Este mazo Es Básicamente Aguantar Hasta que nosotros Ya hemos desarrollado Todo nuestro juego Y casi vas a ganar En un turno Y si no en dos turnos Es así Entonces Es bastante de control Bastante denso Y Y bueno Pero a la vez Si lo sabes jugar bien Y te gusta Este tipo de mazos Lo vas a disfrutar Bueno chicos Vamos a ir con Con el visual Está muy Chulo Aquí lo tenéis Y vamos a ir Con el siguiente Mazo Vamos con el siguiente Mazo Que es Otra Rock De Raúl Serna Como podéis ver La diferencia De esta versión Con la que hemos visto antes Pues básicamente Pues que llamamos Living Wish La principal diferencia Que hay en la Rock Suele ser esta Hay algunas versiones Que van con Living Wish Y lo que ganamos Es que podemos acceder A cartas Que están en nuestro banquillo Que están fuera del juego O si nos exigen algo Pues también Y las versiones Que nos llevan En Living Wish Es así Tienen sus pros Y sus contras ¿No? Fijaos Como también La otra versión Pues llevamos Muro de flores Para poder Robarnos cartas Y para podernos Defender esos primeros turnos Llevamos Muro de De raíces También Y que también Nos sirve para acelerar Llevamos Cuatro Lastrodermos Llevamos Cuatro Balas Guadaz Y llevamos Dos Hermitaños Pues también Pues para poder Meter esas Fichitas Esas ardillitas Y si lo Tener Y si lo podemos Aguantar en mesa Pues mejor Para defendernos Pues le acaba El Therapy Y las dures Nos permiten Controlar la mano Del oponente Poder quitarle Esas cartas Que nos puedan hacer Objetivo A nosotros mismos O a Nuestros permanentes Y que nos puedan venir Mal Pues simplemente Para que el oponente Desarrolle peor Su juego O no lo pueda desarrollar Llevamos Lo de Living Wish Que lo que nos hace Es acceder A criaturas O tierras Que estén Fuera del juego Bien Como veréis Fijaos De banquillo Que vamos a llevar Pues casi siempre Se llevó Una Dust Bowl Para podértela buscar Y poder En este caso Acceder a una manera De destruir tierras No básicas ¿Qué más? Llevamos Los desgraciados Arociados Para poder En este caso Si nos enfrentamos Contra algún mazo Que abuse de cementerio Llevamos el titular Huesos Pues para ¿Qué hace? Porque destruye Tarjet no Artifact Y no Black Criature Cuando entra en juego Siguiente Pues un Plaga Speater También Contra mazos De bichitos De criaturitas Pues también Viene muy bien Buscarlo Y poderlo meter Por Angustán de Octavio Pues otra carta Que es versátil ¿Por qué? Porque cuando entra en juego Destruye Tarjet Artifact Entonces ¿El oponente Nos está mareando Con un artefacto? Pues Hacemos el Living Wish Al Octavio Y listo Y el Genesis Pues también Como os he comentado antes Una criatura Que es muy buena Contra control Y con ramazos Que abusen De removal Masivo Pues con el Genesis No nos podemos Devolver Las criaturas A la mano Y poder Devolver Las a jugar Lleva En este caso Dos naturalizadas De base Que es lo que hemos Hablado antes De los mazos De rock Que muchas listas Llevan naturalizadas De base En este caso No llevamos ninguno De banquillo Y llevamos Dos de base Nos viene también Muy bien Pues mira Es una manera De poder Romper Esos artefactos O encantamientos Y que mira La posibilidad De poderlo Llevar de base Pues nunca Estaba más Cuatro pernicios Ya sabéis Esta carta Buenísima El removal Masivo Del formato O uno de ellos Y nos permite Romper de todo Dos recurring Pues para poder Regresarnos Esas criaturas Al juego Y poder Jugar Pues ya sea Con los Baloces Los blastodemos Los muros de flores Para robar carta O los muros de raíces Cualquier criatura O incluso El ermitaño Oye ¿Por qué no? Vamos poniendo El token de ardilla Se lo sacrificamos Porque no pagamos El eco Lo intercambiamos Con otra criatura Vuelven a entrar Los tokens de ardilla Vuelven a ser Dos dos Ya tenemos ocho Y así ¿No? Pues también es una Muy buena forma La pesadilla recurrente Es una forma De hacer magia Es que es así Es muy buena carta Y la verdad Que la habilidad Que tiene Pues salta A la vista Y marca la diferencia En el mazo Cuando la tienes Te ayuda mucho A ganar Tierras Pues siete bosques Cuatro llanagorhuastes Porque es la peina Verde negra Cuatro pantanos Y cuatro tritopilas Esta es la casita verde Que nos viene siempre Vanquillo Pues ya hemos visto La doofball Para podernos Buscar con el living wish Y para poder Deshacernos de tierras Que no sean básicas Tres vendetas La otra versión Si os acordáis Ya vendeta de base Pues para poder Deshacernos de De criaturas En este caso No llevamos Más que Las pernicios Para poder destruir Y que Tenemos que llevar Cosas de banquillo Porque siempre Vamos a necesitar En la mayoría de casos Poder deshacernos De criaturas Tranquildomain Pues también Otro refuerzo Contra Mazos Que abusen de encantamientos En este caso Esta carta Destruye Todo lo global Encantamientos Solo por dos Es muy buena Es una carta Que igualmente La gente la conoce Y igualmente La gente la desconoce O sea Porque hay mucha gente Que juega la tranquilidad Que es por uno más Pero es que está El Tranquildomain Que por dos Destruye lo global Enrichanmen Y la mayoría de las veces Tú lo que vas a querer Romper en este formato Es un global enchantment No vas a querer Romper local Entonces Es así Te conviene más Porque para su El Desgraciado Rociado Que ya hemos visto antes Contra cementerio Y no lo podemos buscar Con el Living Wish El Cintura Huesos Lo mismo Destruimos Terces Criatures Ciudad de la Soledad Pues también muy buena Pues como os he comentado antes Pues para poder Hacer que esos mazos No nos hagan objetivo ¿No? Y nosotros poder jugar A nuestras anchas En nuestro En nuestros turnos Y no nos podamos jugar Hechizos Ni habilidades Estes Dos Que juegan más Pues ya sabéis Contra todo mazo Que abusa De monotipo ¿No? Elfos Tragos Zombies White Winnie Incluso contra U White Control Hay ciertos mazos Hay ciertos mazos Que se la podrían dejar Simplemente para Cuando cicle Y cicle El decreto De los soldados Poder nombrar soldado Y que se vayan Esos Esos Token Hay Contra más mazos De los que parece Que de los que te puedes dejar La La peste O sea que nunca hay que perderlo de vista El Plaga Speeder Pues también Muy buen recurso El Octavi Para destruir artefactos Y el Genesis Como ya os he dicho antes Contra control Vamos a ver otra vez El mazo Aquí lo estáis viendo chicos Un mazo también Muy bonito Cuando lo ves así Todas las puntitas Como el antiguo Todo Todo muy bonito La verdad que es Es uno de los grandes atractivos De este formato Como también Si Si visteis el cobraje La gente lo decía Otro de los atractivos Era poder jugar Las cartas Como el antiguo Y la verdad que Mola mucho Es así Pues vamos a continuar chicos Con el que quedó En el puesto Número 12 En este caso fue Oyer y Barra Me gustaría Lo que voy a destacar Lo más primero Si me dejáis De este mazo Es que Llevaba esta carta Show and Tail Que como sabéis En el coberaje Y antes también Lo había comentado Acerca de que mazos Podían llevar El show and Tail Obviamente Pues reanimator Es otro mazo Que lo puede llevar Además que le viene Muy bien Bueno pues Show and Tail Tú a ver Tú a ver que me bajas Y yo pues Ya sabes lo que te voy a colar Una Verdan Foz Una Sieppe Una Cromo Una Ni Soba El diablillo pues Intentaremos que no Pero cualquier Bomba De estas cuatro Que te baje Ya veremos A ver tú Cómo la haces Frente Es el único Mazo del top 16 Que lleva Show and Tail Así que Bueno chicos Pues ya sabéis Que en reanimator Es una Es una vía De escape De poder Colar las criaturas Sin tener que pasar Por el cementerio Eso también está muy bien Porque ya sabéis Que la ira De este mazo Va a ir Enfocada A quitaros el cementerio Entonces pues Es una manera De no tener que pasar Por el cementerio Y bueno También comentamos En el En el nacional En la retransmisión Que otro mazo Que posiblemente Podría llevarlo Sería una Oaz Con Splash Azul Y poder colar La Ni Soba Fantasma Con el Soba Antel Y no tener que pasar Por activar ese Oaz Que siempre el oponente Pues va a intentar Que no se dispare La habilidad Pero bueno Si que es verdad Que las versiones Con azul Pues apenas se ven Son muy escasas Y bueno Luego también Hay otra versión De los Dream Hall Pero bueno También comentamos Que es más difícil De desarrollarse Porque requiere Muchas cartas Para poder Digamos Que salga bien Todo El combo No es un combo Pero bueno Poder castear Poder bajar El Dream Hall Poder descartarte De cartas Para poder Jugar hechizos Etcétera Te requieren Muchas cartas Entonces Sí El mazo Está Pero yo creo Que es bastante Complicado De llevar a cabo Todo lo que tienes Que hacer Bueno chicos Pues vamos a Pasar a analizar El mazo De Reanimator De Oyer y Barra Pues chicos Con criaturas Pues lleva Las básicas El de Villa Ocrutido Que lo que te ayuda Es a poder Descartarte De esas cartas Que quieras Que tengas En el cementerio Y aparte Se hincha El Diablillo Por 1-1-1-1 Que descartando Una carta Gana Flying Y luego Cuando tengamos 3 Hall Pues el Diablillo Gana más 1-1-1 Y no puede bloquear Se convierte en 2 Pero básicamente Nosotros lo queremos Por la habilidad De poder descartar Y bueno Ahí es una criaturita rápida Que la bajas de turno 1 Y va metiendo Esos daños Y luego a lo mejor A la postre Al final de la partida Nos han podido venir bien Continuamos Con una de De las estrellas Del formato La Nisoba Fantasma Que comentar De este pedazo De criatura Por 7 Es un 7-7 Con Trample Entra en juego Con 7 contadores Y cuando La Nisoba Fantasma Haga daño Ganamos esa misma Cantidad de vida No es Light Link El Light Link Se resuelve A la vez Que se resuelve El daño Primero Para que salte Esta habilidad Tenemos que hacer El daño Se resuelve después Entonces El Light Link Digamos que te permite Sobrevivir A que durante La fase de combate Te quedes a menos Y las ganas La Nisoba Fantasma Esta habilidad De que Cuando haga daño Ganamos esa cantidad De vida No te lo permite En el momento En el que estemos a 0 O por debajo de 0 Directamente vamos a perder El juego No vamos a tener Esa posibilidad De que Luego nos entren Esas vidas ¿Vale? Es una diferencia Que hay que Es importante Lo digo chicos De cara a que Cuando jugáis Vuestras partidas No penséis Que es la misma habilidad No No es lo mismo Que el Light Link ¿De acuerdo? Y luego tiene También otra habilidad Que es muy buena Que si fuera A ser dañado Se previene ese daño Y lo único Que tenemos que hacer Es remover ese contador Más uno Más uno Entonces pues bueno Es muy buena Por todo esto que tiene La verdad que es una criatura Muy completa Grande ¿No? De fuerza resistencia Tiene arrollar Nos da vidas Y luego encima Se previene ese daño Quitando contadores ¿Y cómo la podemos matar? Pues tirándole un remover A ella misma Por ejemplo Unas espadas en guadañas Un terror No sé Se me ocurre ahora mismo ¿No? Algo que le haga objetivo Y que Y que la mate directamente Si no Pues tirándole chispas O bloqueándola Solamente se va a prevenir El daño Quitándole un contador Otra manera Pues por ejemplo Con una Masticore Que tiene la habilidad De por dos Pegamos un caño Pues con esa Masticore Podemos ir pegándole caños Y sí que es verdad Que cada vez que le Hagamos un daño Va a tener que quitar Un contador Pero Es una Es una manera Que Es difícil Entre comillas Encontrar Entre ciertas criaturas También el tirador De primera Pues lo podría ir haciendo Pero bueno Hay que Hay que desgastarle ¿No? Continuamos Con el Acromangel de Aira Otra carta Mitiquísima De legiones Orocho Orocho Un 6-6 Que tiene todo Flying Fire Strike Trample Haste Protección contra negro Y contra rojo Esas protecciones Son buenísimas Para este formato Son muy buenas Los removal Salvo las espadas En guadañas Los removal De criatura Casi todos son negros Y Por la protección Contra rojo Pues le salva De esas chispas O se puede parar Un dragón O lo que sea Y luego encima No se gira Al atacar Así que puede pegar Y defender a la vez Continuamos Con la Sierpe simbiótica Orocho Un 7-7 ¿Qué tiene Bueno la Sierpe? Pues que cuando Es puesta en el cementerio Ponemos 7 Token Insecto 1-1 En juego Entonces Aunque la tengamos Que sacrificar Aunque nos la maten Etcétera Luego van a venir La armada De De bichitos De insectos Y nos van a servir Tanto para pegar Como para bloquear Entonces también Es muy buena La Sierpe Y por último Y menos importante La Verdan Force También Muy buena De Tempes Por 8 Otro 7-7 Si os fijáis La mayoría Son por 8 Salvo la Anisoba Que es por 7 El resto son por 8 Un 7-7 Que durante el mantenimiento De cada jugador Ojito De cada jugador Ponemos un Sapolin 1-1 Verde En juego Pues que nos viene Nos viene muy bien Para nosotros Ir pegando con la Verdan Force Y luego tener Bichitos Para ir bloqueando Porque Nosotros la jugamos En el mantenimiento Del oponente Token Nos va a tocar Token Y no para No para de generar Token Lo que nos hace Tener una mesa Grandísima Etcétera La verdad que son Muy buenas criaturas Ya no tanto Enfocadas A que entren Y maten Porque les va a costar Dos o tres turnos ¿No? Pero también Nos ayudan A poder ir Bloqueando Y también A la vez Defendernos Del Del oponente ¿Cómo conseguimos Desarrollar Nuestro juego? ¿Qué cosas llevamos Para defendernos? Pues ahora vienen Los hechizos Cabal Therapy Pues ya lo sabes Nombramos Noolan Y Target Player Revela su humano Y descarta esa carta Y tiene Flapas De sacrificar criatura Ojito Que esta carta Nos sirve Para tirarse Al oponente Y poder quitarle Cartas Que nos puedan perjudicar Y a malas También nos sirve A nosotros Para nombrarnos A nosotros mismos Una criatura De las que tengamos Y poder enviarla Al cementerio Si no tenemos Otra manera De descartar También hay que Tenerlo en cuenta ¿Vale? El Carreful Study También Una carta muy Mítica Por uno Azul Sorcery Robamos dos cartas Y descartamos dos Pues es así Otra manera De enviar Esas criaturas Al cementerio Que estén allí Que es de donde Las queremos regresar Al campo de batalla Para acelerarnos Cuatro ritual Ya sabéis Pueblo negro Tres Reanimar Aquí ya llevamos Una de las criaturas Para devolverlas Del cementerio Al juego Pueblo negro Ponemos Tarjet criatura De un cementerio Y perdemos Vida igual A A su coste De mana Así que es verdad Que como habéis visto Pues vamos a perder Siete o ocho vidas Pero bueno El cinco justifica Los medios Que es ganar Y También esta carta Es muy buena Porque como os he dicho Elegimos una criatura De Any cementerio O sea que Si por ejemplo El oponente Por lo que sea Le hemos Matado O se ha descartado De una criatura Que nos pueda interesar O que tenga un coste Más bajo Y no queramos perder Siete o ocho vidas Pues la podemos También reanimar Y ponerlo A nosotros Bajo nuestro control También es una opción Muy buena Que lo podemos hacer Tanto nuestro cementerio Como el del oponente Continuamos Con el sumar Mitiquísimo De la saga Es así Por dos Cada jugador Elige una criatura Que tenga en el cementerio Y la devuelve al juego Esto sí que tiene que ser Del propio cementerio Del jugador Pues también Es muy bueno También Pues yo que sé A partida avanzada Si el oponente También Pues tiene un Un bicharraco En el cementerio Pues ya es cuestión De ver Cuál es la mejor alternativa Si nos conviene Otra carta También Muy buena Para descartar cartas Por dos Los sueños Como costa adicional Para jugar los sueños Descartamos X cartas Y que hacen los sueños Hacen X daño A cada criatura Y cada jugador Por dos Pues no viene muy bien A la hora de descartarnos Criaturas Y encima nos viene muy bien También para Esas criaturitas Rapiditas Que nos haya podido jugar El oponente Pues poder Deshacernos de ellas Como hace X daño A toda la mesa Pues nos descartamos Dos o tres cartas Y ya estamos haciendo Dos o tres daños Es muy buena Para defendernos Es muy buena Muy buena Life Death Pues otra manera también De poder Resucitar Criaturas La parte de la vida ¿Qué es lo que hace? Pues hasta el final del turno Todas las tierras Son criaturas 1-1 Que se siguen considerando tierras Y la parte negra Que es también la que más Nos puede interesar Pues es por dos negros Devolvemos una criatura De nuestro cementerio Al juego Y perdemos vida igual Al coste de esa criatura Es una carta Un poco versátil Pero también Es bastante buena Y hagamos cuatro pétalos de roto Pues también Para acelerarnos Y en el primer turno En el segundo turno Pues disponer de bastante maná Y poder hacer las jugadas Pensar chicos Que aquí lo ideal Es ir al atraco Es hacer de turno Uno Tierra Ritual O pétalo de loto Algo más Tirar Bajar el diablillo Descartarnos De una de estas cartas Y poder reanimarlo O exhumarlo Es así Nos interesa Ir lo más rápido posible ¿Por qué? Porque contra más turnos Le demos al rival Más posibilidades Tiene él de encontrar Tanto amenazas Para nosotros Como defensas también Entonces Es así Encantamientos Pues dos animates De haz También lo conoceréis Por dos encantamientos Elegimos una criatura En el cementerio Del jugador objetivo Y la ponemos en juego Con una fuerza De menos uno Y luego cuando El encantamiento Se ha removido Pues la criatura También muere De tal manera Que por ejemplo Si resucitamos Al anisoa fantasma Pues en vez de un 7-7 Sería un 6-7 Le quitamos menos uno A la fuerza Pero bueno No nos quita vidas El anima tedeas Que también es la parte buena Que no nos quita vidas Cuando lo lanzamos Tierras Pues ya damos La mayoría de tierras Que nos den Mucha posibilidad De generarnos maná De todos los colores Porque si os fijáis El mazo es Digamos Tricolor Incluso con la inclusión De cementerio De blanco Y de rojo Ya nos iríamos A los 5 colores Entonces es Pentacolor Por eso necesitamos La mayor disponibilidad De maná De diferentes tipos Por eso llevamos Cuatro sitios Bras Nos da maná De cualquier color A costa de pillar un daño Yacimiento de gemas Buenísima De viento ligero Entra en juego Con tres contadores Y cuando removemos Un contador De De mina Y Nos añade Un maná De cualquier color Si es verdad Que cuando ya se queda Sin contadores La tercera vez Muere Se va al cementerio Pero bueno Nos da maná De cualquier color Y no nos pide vidas Llevamos dos pantanos Porque básicamente Los hechizos Que vamos a querer jugar La mayoría Van a ser negros Llevamos dos Sangre en down River También porque nos da Negro y azul En la paint lamp Y por último Llevamos dos Un discover Paradise También otra tierra Que nos da maná De cualquier color Y lo único que nos pide Que en el mantenimiento La tenemos que regresar A la mano Un mazo Que es bastante divertido Si que es verdad Que Que como casi todos Los mazos llevan Ir a contra cementerio Te vas a encontrar Todas las rondas Que la gente Va a ir a A defenderse Entonces Esa es la Dificultad Que nos podemos encontrar Y luego aparte Hay que saberlo jugar Hay que No es tan fácil Como hacer Pues turno uno Pantano Ritual Pútrido Me descarto Reanimar O eso más Parece que sí Pero no Porque el otro Te puede hacer Pues vale Perfecto Voy Tierra Llanura Espadas en guadañas O si ha salido Él Isla Y Dace Al Alesumar Has perdido Las balas Que tenías en la mano Y ahora ya Haberlas venir Entonces también Hay que jugar Un poquito con cabeza Y pensar un poquito Antes de hacer las cosas Para que el oponente No nos Deshaga la jugada De una manera Fácil Vale Hay que conocerse El meta Saber cuándo Hay que lanzarse Y cuándo No hay que lanzarse Etcétera Bueno Y banquillo Pues que llevamos Pues para empezar Dos disenchan Ya lo sabéis Es que hay que llevar Disenchan Naturalizar Sello de limpieza Etcétera Hay que llevarlo En todos los mazos Es así En este mazo Por ejemplo Te bajan un puente Engañoso El rival Y como pegas De ninguna manera Entonces pues por lo menos Tendrás que destruírselo De alguna manera Llevamos Dos naturalizar También aparte Fijaos Llevamos tanto Dos blancos Y dos verdes Carta que hace lo mismo Pero pues una y otra Muchas veces ¿Por qué llevamos Cartas de diferente nombre Que hacen lo mismo? Pues sencillamente Porque hay magos entrometidos O porque no Alguna habilidad Que nos prohíba Jugar ese tipo de cartas Entonces pues es mejor Llevar Dos cartas Que hagan lo mismo Que en este caso No nos pasa nada Porque las podemos jugar Porque llevamos tierra Que nos dan De cualquier color Y así nos aseguramos Que una u otra La vamos a poder jugar Variante con juramento De druidas Me parece buenísimo Vamos a ver chicos Si no podemos pasar Por el cementerio Como os he comentado Con el sovantel Pues con el juramento De druidas Lo mismo Pues bajamos el juramento Y si el oponente Mete una criatura Se dispara la habilidad Y nosotros nos buscamos Nuestros tocinos Es así de claro Es muy buena variante Para llevarla de banquillo Incluso hay algunas variantes Que la llevan de base Que van con OA Pero bueno Eso ya es como todo Para gusto los colores Y como lo quieras llevar A mí me parece Bastante bueno así Porque Si el oponente A lo mejor No te lo ve de inicio Dice Pues mira No lleva OA Y tú coges Y lo metes de banquillo Y luego le pegas La sorpresa En la segunda Y tercera partida Entonces Está bastante bien El Stonehold Gambit Pues también Una carta que también Es muy buena Para hacerle El truco al jugador ¿No? ¿Qué es lo que hace? Son de estas cartas Que tienen mucho texto Y la gente dice Uuuh Tiene mucho texto Esto no hace nada No Esta carta se juega De hecho se juega Hasta en Legacy Y en formatos eternal Se juega ¿No? ¿Qué es lo que hace? Cada jugador Elige una carta En su mano Cada jugador La revela La carta elegida Y entonces La criatura revelada De esta manera Que tenga El mayor coste De maná convertido Se pone en juego Y si Empatan Pues Las dos Se ponen en juego ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros Llevamos cosas De coste 7 8 Mayormente Nuestra criatura Es la que va a ganar Entonces La vamos a poder meter Como comprenderéis Entonces Es así La llevamos también Pues para Hacer una especie De showbantel Pero sin que El otro Vaya a ganar Si es un mirror Pues obviamente No te lo vas a meter Pero si no es un mirror Pues Casi siempre tus criaturas Van a ser Marateles Más coste Y va a entrar la nuestra Vamos a ganar Los dos showbantel He empezado Explicando esta carta Porque Me parecía Bueno Que uno de los mazos Por lo menos La llevase Es la única carta Que se ha desbaneado En los últimos tiempos En En premode Y la verdad que La gente como que Esto es como lo típico ¿No? Cuando desbanean algo Se forma mucho revuelo Pero es que luego Lo piensas bien Y dices Si es que es verdad No es una carta Que pueda llevar Todos los mazos Entonces La pueden llevar Ciertos mazos Y esos ciertos mazos Tampoco Les supone Una mejoría Exagerar O por lo menos De momento Esto es como todo Luego la gente Se exprime la cabeza Y a lo mejor Le encuentra una utilidad Al showbantel Que sea maravillosa Pero de momento Es un gran recurso Para cierto tipo de mazos Pero solamente Para dos o tres mazos Exclusivamente Y por último El multán y mago Maros Orcer También Mitiquísimo del legado ¿Qué hace? Es por siete Una leyenda Que tiene fuerza y resistencia Igual Al total de cartas En todas las manos De los jugadores Y no puede ser objeto De hechizos y habilidades ¿Por qué lo llevamos? Pues como estaréis pensando Precisamente por esa habilidad De que no pueda ser Objetivo de hechizos y habilidades Pues por lo menos Que colemos una criatura Que sepamos Que va a estar ahí Y que no nos la pueden matar Entre comillas Fácilmente Tirándole un Un removal Como son unas espadas O el terror O no sé Pues que por lo menos No puede ser objetivo O por ejemplo Con el tritura huesos Que lo llevan Que lo llevan la ROG Y no puede hacer objetivo Pues que este no No puede hacer objetivo Entonces pues también Se suele llevar Como digo Un mazo que es divertido Que no se suele ver mucho Pero bueno El que lo lleva Y lo sabe jugar Pues fijaos Pues hizo todo 16 Y bueno Aunque luego Aunque luego Perdió Y no pudo pasar Al top 8 Pero por lo menos Seguramente Tanto en el Lo que fueron Las 8 rondas de su hizo Como el día 2 Seguramente se divirtió Y lo pasaría Muy bien Vamos a ver El visual Vamos a dejarlo aquí Aquí lo tengo Chicos Fijaos que maravilla Me mola mazo Ver así Los mazos La verdad Es una pasada Lo que puede generar Esta página Es súper Súper bonito Bueno Como dije No obstante Voy a dejar los mazos En la descripción Si no me cabe Todo en la descripción Los iré poniendo En comentarios Uno a uno Así que Lo vais a tener También ahí Y no obstante Podéis parar También En este momento La imagen Pues vamos a continuar Chicos Con el siguiente Jugador Que quedó En el puesto Décimo Que fue Vicente Sánchez Patón Con su RG Goblins Peculiaridad De esta lista Con Con otras listas Que vimos En En los días En que estuvimos Vamos En el día Uno Pues que lleva Hullbridge De base Y los Hearcham Los Hearcham Si estuvisteis Escuchando Lo estuvimos Sabiendo Son muy buenos Para Para Tragos Es una carta Muy versátil Y muy buena La verdad Bastante Bastante buena Hay gente que elige Llevar Piroquinesis En vez de llevar El Hearcham Bueno Eso también Es así Pero Está muy bien Bueno Pues vamos a empezar A analizar El mazo De Vicente Pues como veis Es una lista De Goblins Más o menos Parecida A la mayoría De listas Como os he dicho Tiene esa peculiaridad Y ya sabéis Pues que Tragos Es un mazo Bastante divertido De jugar Tiene Sus recursos Aunque no lo parezca Y La cuestión De este mazo Está precisamente En saberlo jugar En que si tú Tienes tu paciencia Y tu rol Sabes Cuál va a ser tu rol A lo largo de la partida Pues ya llevas Una ventaja Habrá veces Que tendrás que ponerte En modo prisa Y atraco Y querer ganar Lo más rápido posible Y hay otras veces Que tendrás que ir Respondiendo A lo que Te haga el oponente Como puede ser En caso de Mirror Como puede ser En caso de jugar Contra Burr Etcétera Entonces Es un muy buen mazo De hecho Es un tier 1 Del formato Pero sí que es verdad Que a lo mejor No es tan fácil Como la gente se piensa De ir tirando Goblins aquí A la mesa Y venga Ellos ganan solos No No es así A ver Tiene una carta Que es buenísima Que es el Lucky Que te abre la posibilidad De que cuando entra Poder meter Un comandante De sitiadores Poder meter Un cabecilla O poder meter Un Aquí El Warchief Que te abre Muchas posibilidades ¿No? De turno 2 Y ya el 3 Poder atracar Pero Hay que saberlo Jugarlo bien Y Hay que saber también Contra lo que te enfrentas Bueno Pues empezamos Con 4 lacayos Carta fundamental La conoceréis todo el mundo De la saga Pues cuando esta criaturita Ojito Daña al oponente Pues podemos poner en juego Un Goblin de la mano Ya está El que quiéramos Entonces que es lo que pasa Pues como os digo Podemos colar Cualquier bichito Y cualquier bestia Una matrona también Para podernos buscar Lo que nos venga mejor Para el siguiente turno El Warchief que nos reduce El Ring Leader Que nos muestra Como andante sea Es muy bueno El lacayo El fanático El fanático es más importante De lo que pensáis Porque sobre todo Contra Mirror Aunque no lo parezca Es una win condition ¿Por qué? Porque si os dais cuenta La mayoría de tragos Aguantan uno Entonces Nos permite bloquear Y petar Hacer Entre comillas El 2x1 Aunque antes se hacía mejor Cuando los daños A las pilas Iban de otra manera Pero es muy bueno Y bueno Y ya contra Slides Pues ya ni te quiero contar O sea Para romper esa bola de rayos Eso La Mancer Etcétera Es muy bueno El fanático Es muy bueno No lo No lo menospreciéis Porque en una partida El fanático Puede obrar milagroso El prospector El script prospector Pues también nos puede ayudar Para generarnos maná Es una criatura Que comba muy bien Con el comandante De sitiadores Muy bueno También Pero bueno También para De manera de acelerarnos Y si no nos viene ese maná Poder sacrificar Alguna criatura Que haya entrado en el juego Y que ya no vaya a hacer nada Como puede ser una matrona Pues nunca está de más Piledriver Una maza Por 2 o 1 o 2 Protección contra azul Esta protección También es bastante buena Y que hace el Piledriver Que cuando ataca Gana más 2 más 0 Por cada otro Goblin atacante Es decir Tú pegas con 4 Entre ellos el Piledriver O son otros 3 O gana más 6 Y ya pega de 7 Es una bestia Es una bestia el Piledriver Muchas veces hace el Lucky Entra Lucky Baja Baja Comandante Y luego Con los 2 Que te quedan Baja Piledriver Al siguiente Tú no has ganado De ahí ya no sale nadie O sea Es así Tiene que tener Mucha rapidez el oponente O una respuesta muy buena Porque si no se va Es muy bueno Goblin Thinker Pues ya sabéis De estudiar artefactos Pues lo llamamos Precisamente por eso Porque Hay que llevar Peta encantamientos Y peta artefactos Como os comento Todos los mazos Entonces los Goblins Su manera Pues otro Goblin El incinerador Palma Gema Muy bueno Muy bueno Una carta Un 2-1 Pero que Por 3 un 2-1 Pero lo bueno Lo bueno que tiene Es ciclándolo Que aparte de robar cartas Que es lo que hace Y cuando lo ciclemos Hace X daños Atajes criatura Donde X es el número De Goblins Que controlamos Perdón El número de Goblins Que hay en juego Si el oponente Si el oponente También tiene Goblins Se suma Entonces Pues nos viene muy bien Para matar criaturas Es así Y encima Robamos cartas Tiene Country Entonces Es muy bueno Es muy bueno Goblin King Pues luego Goblin Ganan Más 1-1 Y cruzar montañas Por 3 1-2-2 También buenísimo Ya no solamente Porque el oponente Controle montañas Y Y cuando ataquemos Vaya a entrar Todo el daño Ya no es eso Sino que Ese más 1-1 Nos da posibilidad De que Nuestros tragos Aguanten más Si el oponente Nos quiere tirar una chispa A lo mejor Ya con una solamente No le vale Ya tiene que tirar 2 Porque si la chispa Ya a lo mejor Tiene que hacer 3 Si o si Pues una chispa Cada 2 No le vale Para petarnosla Etcétera Es un Muy buen bicho También por ejemplo Contra pestes diseñadas Pues nuestros tragos Ya mínimo Van a ser 2-2 Si baja una peste Bueno pues por lo menos 1-1 Ya sobreviven No se van a ir Pues eso también nos ayuda Es una muy buena carta Aparte de para Abrirnos la posibilidad De poder Meter Un ataque masivo Final Y que nuestros tragos Sean Mucho mucho Y si ya controla Los romontañas Pues Entren hasta la cocina Pero También es una muy buena carta Para darnos Otros recursos Como digo Que es que nuestros goblins Sean más grandes Sean más grandes Y el oponente Tenga más dificultades De poder Matarnoslos Continuamos con la matrona Clasiquísima Buenísima ¿Qué nos da? Pues que cuando entra un juego Podemos buscar un goblin Y lo ponemos en la mano El que sea Hay que enseñarlo Claro Pero es muy buena Es muy buena Y la verdad que ayuda mucho Viene muy bien Continuamos con el Sarpasuter El tirador de primera Es una máquina Otro Chas Norris Del juego Por 3-1-1 No se endereza En la fase de enderezar Pero cuando una criatura La que sea Del oponente o nuestra Vaya al cementerio Se endereza el Sarpasuter Y tiene Que tapeándolo Mete un tiro Entonces Pues Cuando son bichitos O cuando podemos Ir petando Pues lo vamos girando Vamos sacando un daño Extra Se va enderezando Vamos pegando tiros Y así Todo el rato Incluso Si sabemos enviar A la pila Bien las criaturas Cuando mueran Podemos meter Unos cuantos Tiros Con el tirador de primera ¿Vale? Entonces también Es una carta Muy versátil Todas las listas Llevan uno Y es muy buena El Warchief Indispensable Por 3-1-2-2 Los goblin Cuestan Uno menos Uno menos Y encima Les da prisa Buenísimo Buenísimo Porque esto Les abre la posibilidad De jugar al WP Por turno Que los trapos Cuesten 2 Que los trapos Cuesten 1 O como máximo En el caso Del ringleader Que les cueste 3 O que también El comandante Pues se reduce a 4 Pero lo importante Es que los demás Ya se reducen En el caso Del pila libre Sale por 1 Y encima Y encima Con prisa La metrona Ya sale por 2 Chicos Es una pasada El Warchief Bueno Buenísimo El ringleader Carta Carta Que le da La posibilidad A Tragos De reponerse De los remove Al masivo Como siempre digo Tragos La primera oleada Se la fabrican ellos Con las cartas Que le viene de mano Y la segunda oleada Se la da El ringleader En mitad de la partida En cualquier momento Es buenísimo Se roban un ringleader Y como pillen 2 o 3 Tragos Y ya si hacen el Perfe Y pillan 4 Pues ni te cuento Es lo que les Lo que les abre la llave De poder Remontar O rey la partida Y volver A ponerse Al ataque Es muy bueno El ringleader Buenísimo 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 Hay que tener cuidado Porque a lo mejor No es tan bueno Los primeros turnos De poder salir De ringleader Porque a lo mejor Nos tocan muchos Tragos Nos llenamos la mano De más de 7 cartas Y encima Hay que descartarse Es el único pero A lo mejor Le podríamos poner A esta carta Que en ese momento A lo mejor No es la que más Nos podría interesar Pero en el resto De momentos Es diosito Es diosito Y viene Vamos Como en ella Al dedo Es muy bueno Muy bueno Que es lo que hace Que encima Tiene jaste O sea cuando entra Pega Es un top 2 Y luego Cuando entra un juego Mostramos las 4 primeras Y todas las que sean Trago A la mano O sea Es buenísima Y encima No es robar Es mostrar Y poner en la mano Que eso también Está bastante bien El que no sea robar Y como última criatura El comandante De sitiadores Es nuestro Nuestra carta Digamos Más cara Que llevamos Es por 5 1, 2 2 Pero cuando entra en juego Pone 3 Token 1 1 Y luego Tiene una habilidad Que pagando 2 Y sacrificando un trago Hacemos 2 daños A criatura O jugador Esos dañitos Nos pueden venir muy bien Para finiquitar la partida Para petar una criatura Al oponente Para lo que sea Es muy bueno También el comandante De sitiadores Bueno Hechizos El Hearchan El Hearchan Es una carta polivalente Muy buena Para el meta actual Porque Nos permite destruir Artifact Criature O para eso Dreadnought Para esas Masticores Etcétera Para la Mood Por ejemplo Para el Metawalker Siempre que sea criatura Viene muy bien Pero es que encima Sale por 1 O sea que es buenísimo Luego le da A todas las atacantes Criaturas Más 1 Más 0 Pues es que viene muy bien Porque el oponente Dice Bueno Estoy A 10 Y me está pegando De 5 Vale Perfecto Y tú dices Vale Pues muy bien Pues toma Más 1 Más 1 A todas A lo mejor Hasta incluso Le matáis Y si no En vez de entrarle 5 Le entra en 7 8 O 9 Ya le dejáis Tiritando Entonces Es muy bueno Echar Y luego Otra habilidad Que es incluso Más buena Todavía Y que También hay que tener Cuidado con ella Que es Que la criatura Con fuerza 2 o menos Se hace Inbloqueable Hasta este turno Entonces pues Como estaréis pensando Se lo tiras al Lucky Y que el Lucky Entra hasta la cocina Y ya se activa Su habilidad Es muy bueno El Gershan Es una carta Polivalente Buenísima Para este mazo Y que muchas versiones Lo llevan de base Y bueno Es una carta Que puede Que puede bailar Que puede variar Es una de las que La gente Quita O cambia por otras Pero bueno Ya lleva Vicente Un Full Bridge Pues para qué Pues para destruir También de otra manera Artefacto Y encantamiento O uno O otro También es una carta Que está Que está bastante bien Si que es verdad Que al pedirte Un mana verde Y uno rojo Es contra el frío Por ejemplo En este caso Una carta específica Nos puede venir algo peor Porque sea roja Pero hubiéramos preferido Que hubiese sido Naturalizar Un Tranquil Domain Pero bueno Llevarla de base La verdad Que nunca Nunca está Está de más Tierras Lleva un bosque de base Ya sabéis Que eso también Es un poco controvertido Hay gente que le gusta Llevarlo de banquillo Otros lo llevan de base Bueno Eso ya Como vosotros queráis Cuatro forestas Obviamente La Peinland Roja-verde Ocho montañas Dos puertos risarianos Es una manera De frenar al oponente Los primeros turnos Y nosotros De poder seguir avanzando En la En el juego En la mesa Cuatro Wasteland Pues también Para destruir Esas tierras no básicas Que controla el oponente Y por último Cuatro Fetch Rojas-verdes Las estudiaciones Dos cosas Pues para buscarnos Tanto las montañas Como el bosque Una lista Pues bastante Entre comillas Parecida A la mayoría De tragos Pero con sus variantes Que le hacen que sea Pues bastante más interesante El mazo de tragos Como os he dicho Es muy divertido Es un mazo Bastante agradecido De jugar Y que si lo llegáis A dominar Os va a dar Muchas partidas Y os va a dar Muchas alegrías En torneos Es uno de los mazos Que no es de los Más caros Del formato También depende De la versión En la que vosotros Os queráis conseguir Las cartas Eso es así Pero que no es De los más abusivos Tiene una relación Calidad-coste De los mejores Del formato Es así Bueno y ya Por último Tenemos el cementerio Pues dos tornos Ya sabéis Siempre hay que llevar Cosas contra el cementerio Dos piroblas O contra azul Porque por ejemplo Un frío Te destroza Que todo te cueste Dos más Tu milla Entonces pues Hay que petarlos O por ejemplo También en algún momento Si hay que intentar Que tus criaturas No sean contrarrestadas O algún hechizo Y quieras que entre Contra azul Pues también Otra red elemental Las como os he comentado Anteriormente En otra ocasión Pues hay que llevar cartas Con distinto nombre Que también eso ayuda Tres naturalizar Ya sabéis chicos Es que La peste diseñada Te destroza Entonces Hay que romperlas En cuanto entran en el juego O lo más rápido posible Entonces hay que llevar Naturalizar de banquillo Hay algunas inversiones Que incluso llevan Naturalizar de base En trapos Lo que vosotros veáis Pero Hay que llevarlo Tranquil Domain Como dije el otro día Tranquil Domain Como ya os he comentado En alguna ocasión Es muy bueno Destruye todos los Encantamientos globales La Tranquility Cuesta uno más Entonces Es mejor jugar El Tranquil Domain Parece que no Pero es una carta Que cuesta Que la gente conozca Entonces Hay que conocerla Pero es muy buena Caleros de Clau Buenísimo ¿Por qué? Porque te hacen Remover masivo Todos tus tragos se van Y tú dices Sí Pues espera Meto el Caleros de Clau Como modo instan Al final del turno Y mira Y meto 5 o 6 fichas Dos osos Y a la vuelta A lo mejor Pues te ganan Muy buena carta Ya sabéis que también Se usa en el mazo de elfos Porque esta carta es elfo Pero en este caso También en los mazos de bichitos Pues nos viene muy bien Es así Es muy buena la convocadora Vórtice sulfúrico Me parece interesante Que Vicente haya querido Llevar vórtice sulfúrico De banquillo Es otra carta Que se suele ver Bastante poco En los mazos de tracos Y que por ejemplo Es muy buena Contra arquetipos de control Porque te va arañando Esas dos viditas Supuestamente Nosotros siempre vamos a ir Por delante En el tema de vidas Porque al oponente Ya le habremos atacado Y le habremos metido Algo de daño Y llevaremos nosotros La ventaja Y aparte No puede ganar vidas Ni él ni nosotros ¿Vale? Entonces Me parece una inclusión Llamativa Y bastante Bueno Oye Si lo Él me imagino Que le habrá testeado Y habrá visto Que contra ciertos Emparejamientos Es muy bueno Anarquía Pues porque El blanco También lleva mucho Jate contra rojo Y hay que destruirlo Y aparte Es otra manera También como os he comentado Alguna vez De poder destruir Encantamientos Enfocados Al mazo de enchantres Etcétera Es muy buena La anarquía Y por último Dos piroquinesis Ya sabéis Que hay versiones Que llevan la piroquinesis De base Y de banquillo Es muy buena Contra ciertos Emparejamientos Contra el mirror Imprescindible Vamos Cada vez que jugáis Contra mirror De tragos Meteros todas Las piroquinesis Que podáis Y más Y también nos sirve Muy bien Contra mazo de bichitos Por ejemplo Contra elfos También La white winnie También Si que es verdad Que hay algún bicho Que tiene protección Contra rojo Hay que tener cuidado Pero bueno En general Nos sirve también Contra bur Contra bur También hace un roto La piroquinesis Entonces Es muy 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 buena Vamos a pasar A ver el mazo Aquí lo tenéis RG Goblins De Vicente Sánchez Y aquí está Como os comento Chivo Es un mazo Muy divertido Bastante bueno Y que si lo jugáis Os va a dar Bastantes alegrías En los diferentes Torneos A los que jugáis Como os digo Hay que jugarlo En ciertos momentos Con cabeza Habrá partidas Que serán Free O by ¿No? Por así decirlo De lo fácil Que te resulten Pero Hay que tener Un poquito También de cuidado Vamos a continuar Con el siguiente Mazo Bueno Pues Chicos En el puesto Número 10 Tenemos A Alberto Tayón García Con su Survival Opposition Otro mazo Bastante denso Con bastantes Recursos Y con bastantes Posibilidades Uno de Un mazo De los que Tienes que exprimirte La cabeza ¿No? Pero que Si logras Dominar Y hacerte con él Pues Es una máquina ¿No? Entonces pues Lleva sus cositas Obviamente Lleva oposición Que es una de las Grandes cartas Del mazo Lleva 4 survival Pues que le da La posibilidad De acceder A cualquier criatura De las que llevamos Lleva 4 winter off También Una manera De frenar Al oponente Es un mazo De control Obviamente Y que una vez Que controla La mesa Y llega A conseguir Su juego Pues ya Gana ¿Qué criaturas Llevamos? Pues mira 4 Rodwala Pues un 1-1 Que pagando 2 Gana más 2 Más 2 Y que encima La podemos jugar Con un madness ¿Cuál es la parte buena? Pues que tú Te descartas Una raid Iguala Con survival Y entra gratis Es buenísimo Esa jugada Porque no estás Perdiendo la criatura ¿Vale? A la hora De descartarte Con el survival No la estás perdiendo La estás metiendo En juego Y encima Te estás buscando Otra Así que es Muy bueno 4 aves del paraíso Pues para acelerarnos Obviamente Y para luego A partida avanzada O en el momento necesario Pues también es otra criatura Que nos podamos descartar Con el survival 4 alfos de Yanawar También para acelerarnos Y lo mismo A partida avanzada Pues también nos puede servir Para descartarnos Y seguir haciendo también Pues ese trabajo 4 Kydion Ranger Pues ya empezamos Con piezas Que también Aparte de acelerarnos Nos permiten Entre comillas Hacer más de una función ¿No? La Kydion Ya sabéis Que nos devuelve un bosque Enderezamos criatura Solamente la podemos Utilizar una vez por turno Pero Es bastante buena Enderezamos cualquier criatura O sea Eso Nos da muchas posibilidades Un Will del Drake Buenísimo también Le intercambiamos El control del Draco Con una criatura del oponente Pues si el oponente Ha bajado una criatura Que sea Grandísima Por ejemplo Estilo reanimator Como hemos visto antes O un Aniso a Fantasma Etcétera De otros tipos de mazos Pues mira Se la intercambiamos Y para nosotros Está bastante Está muy bien El Will del Drake La pega que le podríamos poner Es que es una carta Que cada día Está subiendo más de precio Y Se está poniendo Un poquito inaccesible 3 Muro de Flores Pues Tiene su doble función Aparte de que nos sirve De propio muro Para poder finalizar Las criaturas del oponente Nos da carta Entonces Perfecto Perfecto Muro de raíces Lo mismo Frenamos al oponente Y a la vez Nos da Mana Para poder generar Más mana Y llegar ante nosotros A nuestros hechizos También buenísimo El Goblin Pues ya sabéis ¿Para qué lo llevamos? Pues sobre todo Porque es una carta Que todos los turnos Te la agresas a la mano Y te permite Para ir buscando Criaturas con el Survival Entonces Es su medio combillo ¿No? Es su rival Con el Goblin Con el Squid Y lo podéis hacer Todos los turnos Una Masticore Pues ya sabéis Contra emparejamientos Que sean De bichitos Como está moviendo Tragos Elfos Etcétera Pues echan Norris Este sí que echan Norris En persona Porque aparte se regenera Etcétera Y es buenísima La Masticore Es buenísima Desde que salió Es buenísima La pega Pues que ya sabéis Que en el mantenimiento Hay que descartarse De una carta Pero El Squid También al principio Del mantenimiento Lo regresamos a la mano Entonces También Si sabemos hacerlo bien Pues nos podemos Descartar también Todos los turnos De en el Squid Y así Alimentamos a la Masticore De una manera Free Gratis La Mistic Snake También una carta Muy mítica De Apocalipsis Por 4-1-2-2 Que cuando Que la podemos jugar Como instant Porque si no Su habilidad de counter Sería un poco mala Y cuando entra en juego Hace counter Pues es buenísima ¿Por qué? Porque no hace falta Ni que la tengamos En la mano Porque nos podemos Descartar de alguna De alguna carta Con la Survival Nos buscamos La Mistic Snake Y en respuesta A que el oponente No se ha jugado Algún hechizo Pues toma Mistic Snake Y ya está Y se lo contrarre Estamos Es una carta Que bueno Pega su sorpresita Dos La de Windrider El jinete de los vientos Alisios Una carta muy buena Desde que salió También en Tempestad Muy utilizada En aquel estándar En el extendido Etcétera ¿Qué hace? Flying Y luego Tapeando dos criaturas Devolvamos un permanente A la mano Como estaréis viendo Hay que tapear El trade wind Y La Kyriun Nos endereza A buena criatura Entonces Como veis Nosotros vamos a tener Muchas criaturas Porque nuestras criaturas Cuestan muy La mayoría cuesta un poquito Coste uno Y luego los Los muros Coste dos Llenamos la besa De bichitos Y a través de esos bichitos Y luego ya Con el jinete Es que empezamos A hacerle ufí Para el oponente Venga la mano La mano La mano Y En la fiesta Otra carta Que nos ayuda A tener Muchos permanentes Muchas criaturitas El ermitaño Ya sabéis Nos mete cuatro Token de ardilla Tiene el eco Que ya bueno Ya lo pagaremos O no lo pagaremos Pero nos ayuda Los Winteroth Solamente se enderece Una tierra En cada mantenimiento Pues oye Nos ayuda Pero como nosotros Llevamos criaturas Que nos dan maná Y el muro de raíces También Pues oye Si nada más que enderezamos Una tierra Vale Pero nosotros tenemos Otras criaturitas Que también Nos permiten Que esos turnos No perderlos Al no poder disponer De maná Cuatro survival Otra carta Que es buenísima 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 Una pena Que en Legacy No se pueda jugar Pero bueno Y la verdad Que yo La he jugado Yo he jugado Elfos En su momento En el mítico GP de Legacy Español Que petó El Legacy Y es una fiesta Y es una fiesta Poder jugar Esta carta Vamos Yo se lo recomendaría A todo jugador De Magic Que una vez en la vida Jugase un mazo Con su vida Disfrutas mucho 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 De este encantamiento Y realmente Cuatro posiciones Cuatro posiciones Es muy buena Es muy buena Es muy buena la posición Otra carta También tapear Criaturas y tierras Y así El que no pueda jugar Nada O que no nos pueda Pegar También con la Winter Orb Pues fijaos Le vamos girando tierras Con la Opposition Aunque él no quiera Ir jugando cosas Para ir enderezando Pues nosotros Se las volvemos a girar Es así Es un mazo De control Si que es verdad Que es un poco denso Las partidas No van a ser Ninguna fácil Todas las partidas Las vas a tener que trabajar Pero oye Si te gusta Ese estilo de mazo Pues este es tu mazo Es así Este mazo Y las Parfait También las Parfait Pues también sería Otro tipo de mazo Que podría ser enfocado A mí personalmente Me gusta más Este tipo de mazo Que la Parfait Porque No sé Me parece algo Un puntito más divertido De jugar ¿Vale? Pero eso ya Es como todo Para gustos los colores Y si a ti te gusta jugar Un control Mucho, mucho, mucho Más denso Pues juega Parfait Que te gusta jugar Un control Que sea un poquito Más divertido Pues juega Survive a la oposición Tierras Tres Citeobras Pues porque necesitamos Mana de bastantes colores Como veis Verde y azul Principalmente Pero bueno La Citeobras Nos ayuda A tener mana De cualquier color Forest Nueve Forest Dos Cunas de Gaia Otra carta También buenísima Que si solamente Podemos enderezar Una tierra Con la Winteroth Pues seguramente A no ser que nos haga Mana azul Nos haga falta Mana azul Vamos a querer Enderezar la cuna De Gaia Es así Es muy buena Carta Increíble El dibujo Todo Todo Como visteis En el Nacional Hubo un afortunado Que ganó el sorteo De una pedazo De una pedazo de cuna De Gaia Y se fue contento A casa Si o si Eso ya Os lo digo yo Dos Islas Porque es nuestro Segundo color De mazo Y la llave Y la llave Y la llave Y la llave Azul Verde Y es la que Tenemos que llevar Como os comento Pues eso Un mazo de control Que nos permite Controlar con la Opposition Y con Entra de Wind Y luego con la Survival Pues es la llave Del mazo Para poder acceder A lo que nos falte Para poder Desarrollar nuestro juego A todas estas criaturas Y lo más importante Pues eso Es llegar a tener Bastante presencia De bichos en mesa A través de los bichos De coste 1 Y los muros De coste 2 Y luego ya una vez Que hemos establecido Una barrera grande Una muralla Pues luego ya es Empezar a girar Y a Y a devolver cosas Es así ¿Qué llamamos de banquillo? Tormos Siempre hay que llevar Cosas contra cementerio Os lo voy a decir Por activo Y por pasiva Siempre hay que llevar Cosas contra cementerio Continuamos Con el hidroblast Pues contra rojo Es así Contra hechizo Contra mazos Que queramos Destruir un permanente Una criatura Que nos viene mal Súper bien Los chillos Frío Igualmente Que os lo he comentado De forma Que había que petarlo En los jugadores De rojo Tanto en una ur Como en una De trajos Pues este mazo Que es azul Pues lo tiene que llevar Contra ese tipo De mazos Ya sea contra bur Contra trajos O contra un romazo Que su color Sea el rojo Un encantamiento Muy bueno Desde que salió También en tempes Y ya sabéis Por dos Los hechizos rojos Cuestan dos adicionales Naturalizar Pues cuatro A ver Lógico y normal Chicos Es que hay que llevarlo Pues precisamente Si estás jugando Contra el mirror Pues le vas a querer Petar las oposiciones El survival Los winter or Y si no estás jugando Pues ya sabéis Que hay muchísimos mazos Que abusan De artefactos De encantamientos Etcétera Si os fijáis En el top 16 Y más En el top 8 Que ahora vamos a empezar A ver los mazos Del top 8 Contra más se subía Para arriba Más mazos había Que abusaban De encantamientos Y de artefactos Entonces Lo que no quiere decir eso Es que Contra más Avancemos en un torneo Y lleguemos Más arriba En las posiciones Te vas a encontrar Con más mazos Que su estrategia No sean a lo mejor Tan básicas Entre comillas ¿Vale? Para que nos entendamos Como puede ser Una bur O una de De trazos Y nos vamos a encontrar Otras estrategias Más complejas Y esas estrategias Complejas Es que abusan De artefactos Y encantamientos Sobre todo De encantamientos Así que Hay que llevar Hay que llevar Naturalizar Visenchan Sellos Lo que sea Chicos Un calero de cloud Pues también lo mismo ¿Por qué? Porque si nos hacen Remover al masivo Y nos metan Todos nuestros bichitos Pues por lo menos Poder tener una respuesta Y decirle Bueno pues al siguiente turno Pues a ver Lidia con los tokens De EOSO Es así Y ya que jugamos verde Bueno lo podemos permitir Y por último Tres pestes diseñadas Gracias a que llevamos La City of Brash Y podemos sacar Mana de cualquier color Pues nos permite Llevar pestes De banquillo Pues carta buenísima Contra ya sabéis Mazos temáticos Elfos Trapos La White Winnie Os lo vuelvo a recordar Porque os lo he recordado En algún otro Mazo Contra control U White control Cuando cicla El decreto Blanco Mete los tokens De soldado Bajas una peste Diseñada En un momento Que le pilles Un poco Tapeado Y Esa posibilidad De poder Atascarte la partida O de poder ganar De sus turnos Bloqueándote La pierde Y es una carta Muy buena También contra ese Tipo de mazo Y Bueno chicos Vamos a pasar A ver La imagen De este mazo Que seguro Que también Es impresionante Aquí lo tenéis Que bueno El El jinete De los vientos Salisios Es una pasada De criatura La verdad Y por lo demás Pues es un mazo También Que Si os gusta El control Vais a disfrutar De jugar Os vais a tener Que exprimir La cabeza Todas las rondas Vais a tener Que estar ahí Dando duro Pero bueno Luego Va a llegar El momento En todas las partidas O en casi todas Claro No siempre vais a ganar Pues que Os venga Ya el momento Bueno Y en el que ya Pues podáis Estabilizar la partida Y empezar a llevarla A vuestro lado Un mazo De control De los que Se ven poco Pero Que es bastante Bueno Pues chicos Vamos a Pasar al siguiente Mazo Pues ya vamos a llegar Al último mazo De Del top 16 Al que quedó Noveno En este caso Es la Monoblue Control De Fernando Llanguas Fernando Llanguas Pasó Las dos últimas Rondas Por el Coberaje Si visteis El directo Un chico Que jugó Muy muy bien En el mazo No pudo Pactar Ninguna De las dos Últimas Rondas Aunque Él Iba Bastante Bien Solamente Había Perdido Una Partida Pero Digamos Que Su Desempate En Las estadísticas Pues le colocaban Los puestos de más abajo Y se tuvo que enfrentar Contra rivales Que tenían que ganar Sí o sí Para poder Optar Alto 16 ¿Qué le permitió? Pues que encima Ganó esas dos partidas Y quedó primero En el suizo Tuvo la mala suerte De que En los Dieciséis Agos Pues se enfrentó Contra Elfos Contra Pablo Ya no guard Y En este caso El número Dieciséis El Al Número Uno Es así Es lo que Es lo que puede pasar En cualquier momento De estos Que aunque quedes Primero Pues pierdas Contra Si es un top Ocho Contra el octavo Y en este caso Que es un top Dieciséis Pues contra El dieciséis No obstante Lo que os digo Si os Es un mazo Bastante Llamativo Porque también Se suele ver Poco Es un mazo Que es De los más Puro control De magic De toda la vida No es Un mazo A lo mejor Tan 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 denso Como puede ser Una parfet No Es un control Diferente Distinto Pues a base De De China Vapo De Conte De Stifle Que es muy bueno Luego lleva una carta Que es la para las Tide Que es digamos La manera de Decirle al oponente Te dejo sin tierras Y ahora a ver Que es lo que haces Muchas veces Van a conceder Eso va a ser así Otras veces no Intentarán pelear Pero más de una ocasión Concederán Y ya Vosotros podéis Podéis seguir jugando Aquí tranquilamente La siguiente partida Bueno pues Ahí lo tenéis También por si lo queréis ver ¿Qué cartas lleva este mazo? Pues fijaos chicos 4 China Vapo Como él comentó El China Vapo Ya no solamente sirve Para Para regresar Un permanente Al oponente Sino para Hacértelo A ti mismo Y poder También Sacarle partido Al para las Tide O sea Él lo explica Muy bien En el goberaje Os animo A que lo veáis Y lo hace En alguna partida Incluso O sea que Está muy bien Pensado Este mazo Luego lleva 3 Force Spike Pues ya sabéis Counter También Mitigísimo Por 1 Contraresta al spell A menos que se pague 1 adicional Lleva 3 Stifle El Stifle Es que parece que no Pero es que es una carta Buenísima O sea Pudo desarrollar su juego Ya no solamente Para el último turno Para las Tide Que también lo lleva para eso Para hacer un micro combito ¿No? Dentro del mazo Sino porque El oponente fechea Y le dices Pues no papi Toma Stifle Has pagado una vida Y no te buscas carta Aerial Pues no Tampoco Pierdes el aerial Y yo no pierdo la tierra Etcétera Muchas más habilidades Que parece que no Pero en Premoder Hay muchos mazos Que tanto Son habilidades Activadas Como disparadas Por ejemplo Voy a poner el caso De tragos Una matrona Te bajas la matrona Entra un juego Y después no Mira No te vas a buscar El trago Etcétera Muy bueno el Stifle La verdad que En el Cobraje lo comentamos Que ya se había perdido Ese disfrute ¿No? Del Stifle Del poder que tiene Esta carta Es buenísimo Y el poder verlo En una partida Y la verdad que Se disfrutó Aun siendo un mazo De control No resultó ser una partida Para nada pesada Al revés La pudimos disfrutar Y la verdad que Fueron partidas Que hubo que pelear Hubo que pelear Y al final Bueno Pues se decantaron Por una serie De factores Y que Fernando Llanguas Tanto en la ronda 7 Como en la ronda 8 Jugó Súper tranquilo Yo es lo que más Destacaría Con un saber estar Con un tempo No se puso nervioso Para nada Y en todo momento Supo responder Muy 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 bien A lo que hacía El oponente Entonces Perfecto Nada más que Aplaudirle Y la pena fue esa Pero también es verdad Que es que Pablo Juega de una manera Espectacular Pablo es un pedazo De tío La verdad Yo no le conocía No había tenido La posibilidad De conocerle Y le conocí Y vamos La verdad Que a todo el mundo Que conocí En el En el Nacional Y tanto El día 1 Como el día 2 Que también estuve En la transmisión Pues fue una pasada De gente Los jugadores Un encanto La verdad Y es lo bueno Que tiene este formato Que no te encuentras Malas caras Que no te encuentras Culos duros Que no te encuentras Gente que Que a lo mejor En otros formatos Más competitivos Por la mía No No son tan agradecidos ¿No? Como decirlo O no te quieren O no quieren Exponerte tan fácilmente Su mazo O no te quieren Explicar tanto ¿No? Y la verdad Que fue Que fue una pasada Fue una pasada Y agradece Seó tanto a Fernando Yango En las dos Las dos rondas Como a Pablo Que la verdad Que fue un disfrute Fue un disfrute Bueno continuamos Cuatro Contra Spell Es que Que decir del Contra Spell Que no sepáis ya A ver Perfecto O sea Es el counter Perfecto Por dos Contra Contrarestas Y se acabó Impulso Una carta Que también se demostró Que era muy buena Muy buena Y que también se juega bastante En los mazos Que llevan azul Pues para qué Pues para llegar a esas cartas Que te hacen falta Que te hace falta un counter Que te hace falta El power kick Que te hace falta El paralas Etcétera Que te hace falta una tierra Pues te tiras un impulso Y ya está O sea Es una carta Que la verdad Que se está volviendo a jugar En premoderno Y bueno Y que la verdad Que mola Mola verlo Y mola ver Que de esas cartas Que estaban olvidadas Pues que la gente Vuelve a recurrir a ellas Y que les saca un beneficio Continuamos con el mana leak Otro counter Que encima no requiere Doble azul Que requiere azul incoloro Contrar esta parte de spell A menos que pague 3 Pues ya sabéis Que cogeis al oponente Ahí un poco tapeado Y tal Pues también Es otro counter Que sí o sí Si no tiene mana Para pagarlo También mitiquísimo De fortaleza Un dibujo espectacular O sea Que lo tiene todo Y Como spell Vamos a acabar Con la realidad Ofición Otra carta Que también fue muy interesante A lo largo de las partidas Que también la juegan Bastante en mazos Y que La verdad que a la hora De guerra de realidad Ofición Era muy importante O sea Porque a lo mejor Un jugador jugaba A la realidad ofición El otro le decía No, no quiero que entre Tu realidad ofición Y ahora voy a jugar yo la mía Y la suya entraba Pues esa diferencia Del jugador Que sí entraba A su realidad ofición Marcaba Un ante y un después Y luego A la manera de evolución La partida Le daba ventaja Es así, claro Es que miras 5 cartas Pues mucho que te la sepa En dos pilas Y bueno Pero tú te coges La que más te interese Y adelante con ello O sea Muy buena carta Otra carta Pues que también Estaba bastante olvidada Y que mira También gracias a Premodel Pues se puede volver a jugar Y sacar provecho de ella Pues continuamos Con 4 barriles de pólvora Artefactos Pues que le dan Ese Esos turnos ¿No? Ese poder destruir Ciertos permanentes En este caso Solamente Son artefactos Y criaturas Pero También Como os he comentado Alguna vez No exime Que sean tierras Entonces Si el oponente Te pega con una tierra Y Tú lo quieres responder Sacrificando El El barril de pólvora Pues le destruyes También esas tierras Una carta También muy buena Que no solamente Como estamos viendo La llevan en este caso Los mazos Estilo Muz Y sus variantes ¿No? La monobram Y que mira También es del control El típico mazo De Dragon Go ¿No? Que también estuvimos comentando Pues como una de sus defensas Pues es el barril de pólvora ¿No? Para poder deshacerse De permanentes Continuamos con Las tres paradas Carta también Fundamental De odisea Para los mazos de control Como nosotros Llevamos Nuestras factorías De mierdas Y nuestros conclaves Vamos a poder ir pegando Sin necesidad de bajar Ninguna criatura ¿No? Castear un hechizo Bajamos la parada Y ya que el oponente Se preocupe Y encima Cuando quiera romper la parada Nos va a dar tres cartas Y luego ya nosotros Vemos y respondemos Porque eso es lo bueno Que encima tiene la parada El oponente juega el hechizo Se dispara la habilidad De la parada Se peta Robamos las tres cartas Y el hechizo Del oponente Sigue en la pila Con lo que Con esas tres cartas Que nos robamos Vamos a poder responder Al oponente Entonces Es muy 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 buena Carta En este formato No está la force of will Obviamente Porque es lo que hablamos Si tuviese la force of will Cambiaría el panorama entero De premoder Es una carta que Está bastante bien Enchapada Porque si no Todos los mazos Abusarían de cuatro force of will Sería cuatro force of will Y Ya veremos que meto Así que Está muy bien La verdad que Que tal y como está El formato está muy compensado Continuamos con Las tres para las tides Que Hay jugadas muy buenas Con este Con este encantamiento Porque Es un encantamiento Que entra por cuatro Con fadding de cinco Removemos un contador De fadding Y removemos una tierra Del juego Y cuando El para las tides Deje el juego Pues cada jugador Devuelve Devuelve Esas tierras Que se han ido Pero que es lo que hacía Fernando Cuando saltaba La habilidad Final De tener que Sacrificar la parada Él tiraba un estifle A esta habilidad Y Pues las tierras No volvían De tal manera Que hacía Un armageddon Solo para el oponente Y le dejaba Sin tierras Entonces A base de Contrarrestar Esos Esos bichitos O Petárselos Con el Pau del Que Luego encima Te dejaba Sin tierras La verdad Que Fue Fue bastante Impactante Verlo Y la verdad Que Nos lo pasamos Muy bien Vendo jugar A Fernando Muy buen jugador Y también Nos explicó Muy bien El mazo Muchas gracias La verdad Muchas gracias Tierras Dusbol Pues para poder Petar esas tierras Que no sean básicas Del oponente Y también Pues ir quitándole Tierras Cuatro Conclaves Pues para poder Pegar Es que es así No llevamos otras criaturas Si os dais cuenta Solamente llevamos Cuatro conclave Y cuatro factorías No llevamos otra manera Estuvimos comentando En el En el Cobraje Si la posibilidad De que pudiese llevar Morfoide Es verdad que el Morfoide Pues apenas se ve En pre mode Pero Sigue siendo una maza Pero si es verdad Que él solamente Lleva esto Y la verdad Que es que Es lo que tiene Lleva El robar Cartas Dar turno Y cuando ya tiene La cosa controlada Se pone a pegar Y se acabó Y si no Lo que os digo Una parada en mesa Tú te pones a pegar Con tus casitas Y ya está Es así Catorce islas Cuatro factorías De mirra También otra carta Mitiquísima Desde que salió Y las arenas La cuisan Esta carta también Nos llamó muchísimo La atención Y esta carta también Le da Muchas posibilidades De controlar Contra Mazos de bichitos Son los mazos rápidos Los que le pueden dar A lo mejor también Bastantes problemas A Fernando ¿Por qué? Porque aparte de que He tenido un incoloro Luego sacrificamos El cuisan Y target A la criatura atacante Que no huele Pero que ya ves En ese caso Le da un poco lo mismo Contra ese tipo de mazos Ya sea Trago Zombies Elfos Etcétera White Winnie Esos que siempre os digo Pues le da un poco lo mismo Porque la mayoría No van a volar Y encima Le da Menos uno Menos dos Esa posibilidad De que le dé Menos dos A la resistencia Buenísima O sea Buenísima Increíble Increíble No hay palabras No hay palabras En élfico Ni lenguas Para describir Este horror ¿No? Como dice Bárbaro en el Señor De los anillos Muy buena Muy buena La verdad Muy buena Increíble Y Pues vamos a continuar Con el Con el banquillo Tres anul Pues ya sabéis chicos Hay mucho artefacto Y mucho encantamiento En este caso Él no lleva una manera De defenderse De los encantamientos Y de los artefactos A través del powder keg Y los encantamientos Solamente con tres Entonces también Tiene que llevar Algo más de banquillo Pues para poder Deshacerse de ellos Así que el anul Le viene como anillo al dedo Cuatro blue elemental blast Pues contra esos Mazos rojos Pues ya sabéis Que son rapiditos Bull, dragos Etcétera Pues le viene Perfecto Os raido blast Horno piresiano Pues contra cementerio Chicos Ya sabéis Se pueden llevar Muchas cartas Entre ellas El horno piresiano Que encima es country Y nos da la posibilidad De poder robar cartas Hibernación Pues ya sabéis Todos los que jugáis verde Tenéis mucho Viedito a la hibernación Y es una Una forma De pues eso De poder devolverle Los permanentes a la mano Si sabéis hacerlo bien Y encima se los hacéis En su fase de descarte Pues encima Seguramente Se va a tener que descartar Entonces Está Está bastante bien El azul Es una de las maneras Que lleva De poder controlar Contra verde El maná sor Esta carta Esta carta También la abrimos La posibilidad De que la pudiese Llevar de banquillo Y nos parece Buenísima Esa Esa posibilidad De hacer el oponente Pues Te quito el maná Este turno Ya no vas a poder Jugar nada Muy bueno El maná sor Así que Hay que comentar También Y una masticora De banquillo Es un refuerzo Más Pues contra Esos Esos mazos No de bichitos Y contra Esos mazos De control Una criatura Que como os digo Encima se puede Regenerar Y se Y puede Pues Defenderse De contra Ciertos Removiles Muy buena Y Que él nos comentó Que no la llevaba De base En este caso Pero que si la llevaba De banquillo Pues chicos Como os he comentado Un mazo De control Que Que es Bastante Diferente En este caso Motivador ¿No? Lo vimos Y nos sorprendimos Y la verdad Que no Que no disgustó Luego Jugó de una manera También muy buena Y eso también Pues cabe destacarlo Vamos a ver El mazo De una manera visual Siempre llama más la atención Aquí lo tenéis Y Y es una Una pasada Como os digo Fueron las dos últimas rondas La 7 y la 8 Y si lo queréis ver En el En el coverage Pues ahí lo tenéis Disponible Pues chicos Ya vamos a meternos Con el Con el top 8 Y ya nos metemos En En canela fina Como octavo Tenemos a Javier Con el combo Otro mazo También que llamó Bastante la atención Que no tuvimos La posibilidad De ver en el cover Y que hubiera estado Muy bien verlo Porque la verdad Que es un mazo Bastante distinto Y llamativo Y la verdad Que hubiera estado Muy bien Poder verlo Por allí Y poder ver Como Como lo juega Y ver un mazo De este calibre Pues que Es de combo Y que llama bastante La atención Pues la mía Está por aquí Mirando por la ventana Bueno chicos Pues como sabéis O si no conocéis Pues es un mazo De combo Con el Piresian Devourer De coste 6 Es un 1-1 Pero Piresian Devourer Tiene una habilidad Que por 0 Removemos La top card De la librería Y le ponemos Contadores Al Piresian Devourer Igual Al Coste De esa criatura Es decir Que si removemos Por ejemplo Una intuición Pues va a tener 3 contadores Más 1-1 Piresian Devourer ¿Qué pega tiene El devorador piresiano? Pues que cuando ya Tiene una fuerza De 7 o más Se peta Porque si no También pues Estaría aún más roto ¿No? De lo que De lo que ya es Con su combo Pero ahora veremos Como 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 desenvolvernos ¿No? Llevamos 4 flying ¿Por qué? Pues porque también Luego Aparte de poder Tiarle Al oponente Poder pegar O con el Piresian Devourer Y demás Pues también se la arrojamos A la cara Y así ganamos Aún más rápido Es así 4 impulsos Pues ya sabéis chicos Para poder Es una manera De poder llegar A esas cartas Que nos hagan falta En este caso Alguna pieza Del combo Y poder llegar Antes a ella Si no tardan Muchos turnos Una intuición Pues también Para poder elegir Esa carta Que nos haga falta Y poder llegar a ella Una thinker Pues también Para poder encontrar Ese artefacto Que nos haga falta La mítica Hojalatera Sacrificando un artefacto Nos busca un artefacto En el mazo Y lo metemos En juego Directamente Entonces pues es Muy bueno Pero también Incluso para hacerlo De turno 1 Buenísima Y otra realidad Ofición Como os digo Esta carta Ya una vez Que está habiendo Bastante juego En los mazos De premoder En todos los que juegues Azul Y la verdad Que te da la posibilidad De llegar A cartas Bastante De una manera Bastante buena ¿Qué otros artefactos Llevamos Para poder Desarrollar nuestro juego? Pues el Hewild Amulet Una carta De la gracia Entra por cero Y que tiene Una habilidad También El amuleto Entra en juego Sin contadores Y solamente Podemos activar La habilidad De ponerle contador Si no tiene contadores Es decir Nunca va a poder Tener más de un contador Y luego Solamente vamos a poder Remover un contador Entonces Fácil y sencillo Por 1 Si pagamos Uno blanco Pues nos va a generar Luego Un contador Cuando lo removamos Y nos va a generar Un mana blanco Que pagamos Uno rojo Pues nos va a generar Uno rojo ¿Vale? Nos va a generar Mana del color Que hayamos pagado Para ponerle Ese contador ¿Ok? Y solamente Tenemos la posibilidad De ponerle un contador Y de remover Un contador ¿Por qué? Ni le podemos poner Contadores Si ya tiene Y solamente Podemos remover Uno Continuamos Con la esfera cromática Pues también Otra carta Que nos cambia El color Porque nos Pagando uno Incolor Nos genera Un mana De cualquier color Y encima Nos da carta Lo que nos añade Velocidad ¿Vale? El atal de la demencia Pues también Buenísimo Sacrificamos una criatura Y target Player Pone ese número De cartas Igual a la fuerza Del top De su librería En el cementerio ¿Qué es lo que Conseguimos con esto? Pues de que Ahora lo ponen ¿Vale? Y ganarle Pues porque Cuando vaya a robar No tiene cartas Y le ganamos Es así Rejilla de defensa O para defendernos En nuestro turno Que al oponente Le cueste tres más Pagar por los hechizos Y así Entre comillas No nos contrarreste Las cosas Un artefacto Que es muy bueno Y que se lleva Si no es de base Bueno en este caso Javier lo lleva de base Por su mazo Que lleva muchos artefactos Pero si no De banquillo Pues lo usan también Bastante en mazos La fe war stone Mitiquísima Por dos Nos añade un maná A nuestra reserva de maná Y este maná Puede ser de cualquier color Que sea producido Por las tierras Que controle el oponente ¿Vale? Entonces pues Si el oponente Controla Rojo negro Pues nos puede dar Rojo negro Que controla Azul verde Pues el fe war stone Nos puede dar Azul verde Ya lo sabéis La main stone También Otra carta Súper usada Por dos Nos añade un maná Incoloro Y luego por uno Y sacrificándola Nos da carta Pues también Es una manera de rampear Como estáis viendo Todo esto Poder añadirnos maná Pues bastante rápido Y así Poder tener Maná por encima De las posibilidades Del oponente Y poder llegar a castear Hechizos De mayor coste Antes Y luego encima La mayoría de ellos Como estáis viendo Son country Tangle wild Tangle wild Pues para Intentar que el oponente Aún Tenga más freno A la hora de desarrollar Su juego Por tres Entra con Cuatro contadores De fadding Y al principio Del mantenimiento De cada jugador Ese jugador Tapea Artefactos Criaturas O tierra que el controle Igual al número De contadores De fadding Y luego En nuestro mantenimiento Hay que quitarle Un contador de fadding Ya os he explicado Muchas veces Que esto hay que Hacerlo de De una manera Para que nosotros Siempre tapemos Uno menos Pero no lo voy a volver A explicar Chicos Ya lo tenéis En los vídeos Pues es otra manera De ir frenando La estrategia Del oponente Tierras Que tenemos Para acelerarnos Aún más Pues fijaos Todas las que nos producen Dos incoloros De tal manera Que de torno Uno Pues podamos Jugar El altar De la demencia La rejilla La fegua La misto Razenton Que nos da Dos manás Ya sabéis A costa de pagar Dos vidas La citiopras Nos da un maná De cualquier color También Pagando una vida La ciudad De traidores Pues ya sabéis Cuando entra Si otra tierra Luego entra Posteriormente Tenemos que Se verificar La ciudad De traidores Pero si no Mientras tanto Pues nos da Dos manás Incoloros Esta tierra Lo que suele ser Es que hay que Intentar meterla Dentro de unas posibilidades La última Para que siga un juego Y nos dé dos manás Sin tener que Ir picándonos vidas Pero bueno También hay muchas veces Porque hay que hacer Doble city incluso Pero podemos extraer el maná Y sacar cuatro manás De turno dos Etcétera La crystal vain Pues también nos da Maná incoloro Y luego ya sabéis Que sacrificándola Nos da dos manás De cualquier De maná incoloro La gesto Mine Pues ya hemos comentado Antes Entra con tres contadores Y removiendo un contador Pues nos da Un maná de cualquier color Isla Y si van rift La pain land Roja Verde Perdón Con rojo azul Que son los colores Que llevamos en el mazo Rojo y azul Pues un mazo de combo Que Oye Si lo sabes dominar Y lo sabes gestionar Pues te va a gustar Es así Y Y es una manera De Dequear al oponente Dejarle sin Sin mazo Y Y poder ganar Oye Pues Un mazo bastante Entretenido Hubiera estado muy bien La verdad Que poder haberlo visto En el coberaje Y que hubierais podido ver Pues Como desarrollar El juego Banquillo Tormos Pues ya sabéis Contra cementerio Indispensable Goblin welder A este mazo Le viene muy bien Pues porque puede Empezar a pirulear Con el welder Sacrificar un artefacto Devolverte otro Que esté en el cementerio Y viceversa También se lo podemos hacer Al oponente Cuidado Pero también pues Es muy bueno Y necesario Pyroblast Pues ya sabéis Contra azul Y también pues Contra hechizos azules Pyroclaps Pues contra esos mazos De criaturas rapiditas Indispensable Llevarlo Y para podernos defender Y que no nos Maten relativamente pronto Cruising river Pues para poder Devolver esos Permanentes Que no sean tierra A la mano del oponente Y encima tiene Kicker Pues devolvemos Otro Si activamos el kicker Le devolvemos dos Y dos Oficios más De banquillo Pues para poder llegar A esas cartas Que nos hagan falta Como os comento Un mazo Bastante divertido Que cuesta Llegar a controlarlo Pero que si lo controlas Pues por lo menos Te diviertes Al oponente quizá No le parezca tan divertido Pero bueno Es así Aquí lo veis En formato visual La verdad que Es muy llamativo Poder ver Los mazos así Y disfrutar De verlos La verdad que Una de las cartas Que más me sorprendió Fue El amuleto Por cero Que lo malo Es que lo tienes Que estar cargando Y descargando Digamos que hay un turno En el que no te No te sirve Pero bueno Entra por cero Y oye Quieras que no También nos permite Sacrificarlo para La thinker Etcétera ¿No? Está bastante bien Pues chicos Vamos a continuar Con el En este caso Con Con el séptimo Que fue en este caso Franca Vanillas Franky Tecno De la Tecnoliga Valenciana Con su RG Goblins Aquí lo tenemos Otra lista De De Tracos Se colaron Tres Listas de Tracos En el Top 16 Y En esta ocasión Pues como os he comentado También cuando hemos analizado La otra Pues lleva Naturalizar De base No lleva Pyroquinesis Lleva tres Pyroquinesis De banquillo Pero lleva Naturalizar De base Vamos a ir un poquito Más rápido En este caso Con esta lista Porque ya Os he analizado La otra Lleva los cuatro Lackys Fanáticos Los prospector Este lleva un prospector más Pero fijaos chicos Que siempre Los Lackys Los fanáticos Cuatro y cuatro Son indispensables Yo digo que el fanático Es muy bueno Cuatro Pilediver Tres Incinerador Palma Gema El Goblin King También uno Nunca falla La Matrona El Sarpa Shooter El Wardshift El Ring Leader Y el Comandante De Psiquiadores En este caso No lleva el Zinkere Que llama la atención Pero es que lleva Tres Naturalizar De base Entonces Él cree conveniente Que con estos Tres Naturalizar De base Ya es suficiente De hecho debería ser Más que suficiente Y llevas de base Una defensa Contra pestes Y contra artefactos Y encantamientos Que te va a venir Espectacular De hecho Pues se metió En el top 8 Como tierras Un Acetio Brass Que te da mana De cualquier color Ya sabéis A costa de pagar una vida Pero que bueno Sobre todo para buscar Ese mana verde Pues ya le tenemos Llevamos un Forest Cuatro Forestas Capruxiana Siete Montaña Tres Risadampor También nos ayuda A atacar al oponente Tres Wayland Para petar esas tierras No básicas Y cuatro Estribaciones Para buscarnos Esas montañas Y ese bosque Un mazo Pues ya sabéis Una lista Bastante corriente La de tragos Y lo único Pues ya es Tú quererla Llevar de una manera A otra En este caso Frankie Pues ha querido Llevar los Naturalizar De base Y nos parece Bastante Bien De banquillo Pues Tormos Creep Ya sabéis Contra cementerio Overload Contra artefactos También carta muy buena Ya sabéis Para destruir artefactos De coste 2 o menos O con el Overload De 5 o menos Red Elemental Blast Contra todo Mazo que abuse De azul Null Roth Aquí ya empezamos A ver mazos Con Null Roth La verdad que luego Sí que había bastantes Listas que llevasen Null Roth Y aquí las empezamos A ver Que hasta ahora No había visto ninguna Una carta pues Que a los mazos De artefactos Como hemos visto Los anteriores Los deja rotos Inutilizables Vamos Y la verdad que es Bastante Bastante buena Muy buena El Null Roth Muy buena inclusión Por parte de Frankie 2 Tranquil Domain Fijaos Él ya no lleva más Naturalizar Ni nada de banquillo Porque lleva los 3 de base Pero lleva 2 Tranquil Domain Más de banquillo Pues muy bien Muy bien Contra esos mazos De enchantress Contra las pestes Y esos encantamientos Que sean globales Pues lleva 2 más Otro Calero de Cloud Como habéis podido ver Todos los mazos Que llevan bichitos Llevan Calero de Cloud Pues para tener la posibilidad De que si nos hacen Un removal Pues por lo menos No perder automáticamente De la partida Y poder meter Una win condición Acabar Por las 3 Pyroquinesis Que como ya os he comentado Son buenísimas Contra Mirror Contra enfrentamientos De Elfos Contra la Bull Muy buena La Pyroquinesis Muy buena Como si podéis ver En las partidas Cuando resuelven La Pyroquinesis Muchas veces Es que es increíble Lo que puede hacer Esta carta Esos 4 puntos de daño Repartidos Como nosotros queramos Abren mucho Las posibilidades Como os he comentado Un mazo Bastante divertido Que no es tan sencillo Como a priori parece Hay que Hay que dominarlo Y es precisamente Cuando lo dominas Cuando el mazo Ya desarrolla Todo su potencial Y es cuando Empieza a ser Agradecido el mazo Vamos a ver El El visual Verlo así Es una pasada Y sobre todo Chicos Pues fijaos Esos dos NullRod Que ya De banquillo Que también Seguramente Le resultaron Buenísimos Contra ciertos Emparejamientos Y eso Naturalizar De base Jugador Que en este caso Es José María García Yuse García Un jugador También Que tuvimos La oportunidad De poder Tenerle En el Coberaje Y que jugaba Tragos De una manera Espectacular Como os digo Chicos Si llegáis A dominar El mazo El mazo Te da Respuestas Es agradecido Y solamente Y solamente Y solamente Tienes que tener Tu tempo Y tu rol Como os he comentado Para desarrollar La partida Yuse En este caso Supo Hacerlo muy bien Supo saber Cuando tenía que estar En ataque Supo saber Cuando tenía que estar En defensa Y esperar A reaccionar A cómo A cómo lo hacía El oponente Y fue También Una maravilla Poderle Verle jugar Su lista En este caso Pues es Como estamos Comentando Bastante Parecida A las demás La diferencia Es que lleva Pyro Kinesis De base Eso Le vino Muy bien Contra ciertos Emparejamientos Mirror Y contra Burr Y Pues lleva Cuatro Lacallos Cuatro Fanáticos Tres Prospector En este caso Hemos ido Aumentando Cada jugador Lleva Un prospector Más Cuatro Pile Driver Dos Incineradores Un Goblin King También chicos Todos llevan Un Goblin King La matrona El tirador Warchief Bain Leader Y tres Comandantes También todo el mundo Lleva tres Comandantes Llamativo Pues que no lleva El Zinkerer De base Pero Al llevar Las dos Pyro Kinesis De De main Pues eso Le ayuda Bastante Luego lleva El bosque De base Y así Gana Un hueco Más De banquillo No lo pierde A la hora De poder Llevar Esas cartas Lleva Cuatro Forestas Ocho Montañas Cuatro Puertos Risadianos Que las otras Listas Como habéis visto Llevan dos O tres En este caso Lleva los cuatro Y la verdad Que les sirvieron Mucho Para poder Tapear al oponente Los tres Wildlands Y las cuatro Estribaciones Nos metemos En el banquillo Lleva tres Red Elemental Blast Pues ya sabéis Contra fríos Para que los Hechizos entren Hay que tener Mucho miedo Al frío Tres Naturalizar Obviamente Hay que Llevarlos Tres Incluso Alguno más De hecho Lleva una Tranquilidad Y por lo que Yuse En este caso Tiene un También un Un canal En Youtube Lo podéis Buscar Y lo vais A encontrar Ha hecho También Un análisis De su top 8 En el Nacional Explica muy Bien Las partidas Explica muy Bien Cómo tuvo Que Be water My friend Y saber En cada Partida Pues Llevar a cabo Su rol Una vez En más Atacando Otra vez En más En defensa Y luego También muestra Cartas Que se compró Y muestra Pues que Cambió La tranquilidad Por el Por el Domain ¿O por qué? Pues porque Reduces el coste En uno Y le viene Bastante bien Y al final Pues ha cambiado Esta carta Lleva dos Price of Pro Si os fijáis Es el único Que lleva Price of Pro De banquillo Y él lo explica Muy bien Pues porque Es una carta Que te puede dar La partida En tragos Muchas veces Llegas a un punto En el que El jugador rival Ya digamos Que estanca la partida Y a lo mejor Se ha quedado A cinco Seis Siete Las vidas Que sean Y a lo mejor El Price of Pro Se lo tiras Y ganas Es así Entonces Me parece Muy muy buena Inclusión Me parece muy buena Y llamativa Si os fijáis Como os digo Es el único Jugador Que lleva Price of Pro De los que juegan Tragos De banquillo Y él lo explica También Y me pareció Muy buena Inclusión Lleva otro Goblin King De más También Pues ya no solamente El de base Sino también El de banquillo Pues de modo De defensa Y también Para ganar ataque Lleva otro Sapa Shooter De banquillo Otro tirador Pues también Le puede Le viene muy bien Contra ciertos Emparejamientos Y bueno Dos tiradores De primera En mesa Eso Arrasa Eso arrasa O sea Si ya uno Hace maravilla Dos No os podéis imaginar O sea Increíble La tranquilidad Que a posteriori Os digo Que la ha cambiado Por el Tranking Domain Dos anarquías Pues contra Blanco Círculos de protección Círculos de historias El honor De aegis Mazos De De enchantress Etc La White Winnie Pues hay muchas cosas Para destruir Blanca Que al Rojo Le viene mal Porque tienen Defensa contra Rojo Entonces Una Anarquía Barre Y venga A seguir Muy buena carta Y las otras dos Piroquinesis Peculiaridad Que él Contra ciertos Emparejamientos Se junta con las cuatro Piroquinesis Y eso le daba Una ventaja Espectacular Y a la hora De resolver Las partidas Muchas veces Le dieron la partida A la Piroquinesis Incluso a lo mejor El oponente Resolvía su Piroquinesis Pero luego llegaba Yuse Y resolvía Una o dos suyas Y al final Era Pues eso Digamos que Reseteaba la partida Ya podía Yuse Desarrollar su juego Y ganar Otro jugador Que también jugó Con mucho tiempo Con muy tranquilamente Jugar a no perder Y ya ganaré Y como os digo chicos Parece una tontería Pero es que Jugar a no perder Muchas veces Es ganar Y es así chicos Como os digo Ha hecho un vídeo Analizando Su top 8 Y lo podéis ver Y la verdad Que si queréis Sacar conclusiones Sobre este mazo De tragos Ahí lo dice Muy claramente Darles muchas gracias Por haber posteado Esa experiencia Y chicos Aquí tenéis El mazo visual También precioso La verdad Es que El formato antiguo Es lo que tiene Es precioso Y bueno Ya el foil Ya no os cuento Había muchos mazos Que estaban foil En el A lo largo De las rondas Y era una pasada A mi es que El foil Pues me tira Muchas veces Es así Pues chicos Vamos al puesto Número 5 Chicos Sandalarian Dave Con su mazo Monoblue Piresian Dreadnought Ya llegamos A los mazos Del Dreadnought Que se colaron Dos En el top 8 En este caso Sandalarian Pues jugaba Su versión Monoblue Que como veis Pues es una Versión más Enfocada A Yo llevo Mi combito Del Dreadnought Y aparte Lo voy a defender A capa y espada Y es así Era lo que hacía Aparte de Poderlo Hacer Lo defendía Y si Y tenéis la oportunidad De poderlo ver De lo que os estoy hablando En el día 2 En el coverage Que hizo Resting Y era increíble Lo que La versatilidad Que le pudo dar El El Vision Sharp Y el Reality Repel O sea Increíble Defendió El acorazado Piresiano Lo defendió A capa y espada Y supo desenvolver Desarrollar Su juego De una manera Espectacular Si que es verdad Ya al final También Encontró A Lucas En su camino Y le ganó Pero También Unas partidas Muy 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 Interesantes Y también muy bonitas De ver Pues chicos Es un mazo De combo De acorazado Pues por un 12-12 Que arrolla Que te matan Dos turnos Ya está Pero Tiene la pega De cuando Entra un juego Tienes que Sacrificar Criaturas Que sumen Una fuerza De 12 o más Y si no Tienes que Sacrificar El Dreadnought Pero Es lo que Tiene que Llevamos Hechizos Para poder Saltarnos Esta pega Una carta De ellas Es el Estifle Cuando salta La habilidad A la pila Pues la contrarrestamos O Otra carta Es el Vision Char Cuando salta La habilidad Pues lo cambiamos De fase Y cuando vuelve Pues ya no salta La habilidad Entonces Pues son Una manera Son dos maneras Que llevamos Ocho cartas En este caso De poder Hacer frente A esa pega Llevamos también Otra carta Es esta Que nos costó Llegar a A verla En el coberaje Es también Que hace una cosa Parecida Es por dos Y cambia de fase A criatura Artefacto O tierra Entonces también Es otra manera De poder hacerlo Entonces lleva Un total De nueve cartas Entre comillas Hacen una cosa Parecida Y que le benefician A la hora De hacer su combo Con el Con el Acorazado Cosas que lleva Para hechizos Y para defender Su Su estrategia Fossed Spike Una Pues ya sabéis Por uno Contrar esta De hechizo A menos que Pague uno Pues para robar Y llegar a esas cartas Más rápido Porten También Una carta También poco vista De Era racial Pero que también En este formato En premoder Pues se tiene que usar ¿Qué es lo que hace El Porten? Por uno Miramos las tres cartas De la biblioteca Del jugador objetivo Podemos elegir Podemos elegir Su Suflear esta librería Luego Robamos Carta Al principio Del Siguiente Mantenimiento Generalmente No lo vamos a hacer A nosotros Chicos Y poder ver Esas cartas Colocarnoslas Y robar Etcétera ¿No? Pero bueno También Pues si por lo que sea Si lo tenemos que hacer Al oponente Porque se haya colocado Una carta En el top Y Y nos toque a nosotros Porque es un sorcery Pues también lo podemos Hacer Pero principalmente Es para nosotros Y ayudarnos A encontrar Esas cartas Del combo O esas defensas Del combo El stifle Ya lo he dicho Es un pedazo de cartón Sirve para Hacer Stifle Habilidad Del acorazado O bien Pues para hacerle Stifle Habilidades Del oponente Pues como os he dicho Una fetch Y que no feche Un erial Y que rompa el erial Y que nosotros No pelamos la tierra Todo tipo de habilidades Activadas O disparadas Muy bueno el stifle El vision char Pues nos ayuda también Como os he dicho Por la habilidad De cambiar el artefacto De fase O bien También nos sirve Para Poner Cuatro cartas Del cementerio Del jugador objetivo En el En el fondo De la librería O Que todas las tierras Se vuelvan De un tipo de tierra Básica Al final del turno Esta carta Es Un amuleto Muy versátil Si os dais cuenta El rojo Os lo he comentado Y en este caso El azul Lo mismo ¿Por qué? Aparte de que nos beneficie En el caso De cambiar de fase El Dreadnought También nos sirve Para si el oponente Tiene una Una estrategia Que pasa por el cementerio Pues esas cuatro cartas Pues se las devolvemos Al mazo Y ya Si las iba a hacer objetivo Ya no las puede hacer objetivo Es una muy buena carta Y luego también Bueno Pues la habilidad De que las tierras Sean de un tipo De tierra básica Hasta el final del turno Bueno Pues en este caso La vamos a utilizar menos Pero bueno Nunca Nunca se sabe Lo que nos podemos encontrar Continuamos Un boomerang Pues también También se vio El boomerang También Una defensa Bastante buena Pues para devolver Un permanente a la mano Pues en muy buena Y lo que pone Es que si El permanente Estaba encantado Ese encantamiento Se pierde Pero bueno Eso ya imagino Que lo sabéis Tres counter spell Pues también El counter básico En mazos azules Los days Cuatro days Chicos Para también De una manera rápida Pues poder Contrarrestar El impulso Pues como os he comentado Para llegar a esas cartas Que nos hagan falta Del combo El reality Repair Pues otra pieza más Una intuición Pues también Porque en caso De necesidad Pues poder buscar Lo que nos pueda Hacer falta Cuatro foil Chicos Otro counter Que lo podemos jugar Descartando una isla Otra carta también Que está Bastante bien Y que se Y que Relativamente Pues como habéis visto Se ha visto poco El goose Pedazo de carta De volviéndote dos islas En vez de pagar El mana Y robando dos cartas Y luego Un bidirección Porque también Nos viene perfecto Porque si nos quieren Petar el dreadnought Pues cambiamos El objetivo O incluso Se lo podemos tirar A un counter Etc El descaminar Es una carta también Bastante Bastante buena Y muy utilizada En su día Y ahora Pues se ve bastante poco Pero bueno Toda como fijáis El premoder Está reviviendo Las cartas Y algunas Pues como El descaminar Lleva 16 islas Os dais cuenta Que a él Los seriales Cosas que hagan Objetivo a tierra No básicas A él Le da un poco Lo mismo Y eso Quieras que no es Una ventaja Así que Así que muy bien Por parte De Sandalarian Y luego Llegamos Al banquillo Pues chicos Cuatro anular ¿Por qué? Pues porque Llegamos un travestar Artefactos y encantamientos Como os he comentado Y en este caso Él Pues lleva los cuatro anular Muy bien metidos Cuatro blue elemental Blast contra rojo Perfectos Alex Kloa ¿Qué hace esto? Es un encantamiento Que lo podemos jugar Como instant Es por dos ¿Y qué es lo que hace? Que la criatura encantada No puede ser target De hechizos o habilidades Pues como estaréis pensando Muy bien Se lo enganchas Al Dreadnought Y así Pues tiene velo Y por lo menos Eso que nos salvamos Y encima El que se pueda jugar Como instant Y poderlo jugar En respuesta De que el oponente Quiera hacer objetivo Al acorazado Pues está muy bien Otro boomerang Pues también Para los weberes O permanentes Dos curses totem También Muy bueno El curses totem También es otra carta Que hemos visto Muy poco hasta ahora Y que ahora también Vamos a empezar A ver en los banquillos De los jugadores Del top 8 Los jugadores No pueden activar Las habilidades De las criaturas Que requieran Coste de activación O sea Solamente las disparadas Muy bueno El curses totem También Y como estáis viendo Otros dos Null Roth Como os he comentado Una vez también Que empezamos a Escalar en posiciones Vamos a empezar A ver los Null Roth Y es otra carta Que también es Muy 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 buena Porque los mazos De artefactos Pues los dejamos Inutilizados Como dice El flower text Del Null Roth No hace nada Es así Muy buena inclusión Pues chicos Que deciros También otra masterclass Notió Sandalarian Un jugador también Que jugaba este mazo Perfecto De una manera increíble Mazo divertido Donde los haya Mazo de combo Que sí que es verdad Que bueno Pues te gana de dos Al oponente A lo mejor Pues bueno Un saludo de siempre No le da mucha gracia Pero Mazo divertido Y un mazo La verdad que Para visual Para el espectador Es muy bonito De ver Y como desarrollar El juego Como desarrollar Esa defensa Etcétera Vamos a verlo De una manera Visual Que también va a estar Bonito Fijaos chicos Que precioso El mazo Los cuatro Dreadnought Esa carta Esa es la típica carta Que en su momento Iba a las cajas De zapatos De todos los jugadores De Magic Que nadie la quería Para nada Y fijaos A día de hoy Es un tesoro Es una carta Que encima Está en la Reserved List Y Es Muy grande Que sí que depende De que tengamos El combo Si no Nos sirve de nada En la mano Pero Como podéis ver En las partidas Como os he dicho Sandalarian Había veces Que no tenía nada Y de repente Encontraba el combo Por la vez Y es así Es un mazo Que se basa en eso En bajar El Dreadnought Y aguantarlo Defenderlo Hasta la saciedad Y poder ganar En dos turnos Que te des Es así Pues vamos a continuar Ya pasamos a los jugadores Que llegaron A semis En este caso Como número 4 Tenemos a Pablo Marcos Con su Perfect Solution Un mazo De los que os he comentado Antes Tenso Muy Muy difícil De jugar Y difícil De De desarrollar En los juegos El oponente Es uno de los mazos Que si el oponente No sabe Que es lo que tiene que hacer Se va a volver Logo Y va a decir Pero si es que Alguien no puede hacer nada O sea Que más me da De hecho En una de las partidas Del coberaje Del día 1 Estuvo en mesa Y del día 2 Pues también Jugó Y la primera partida De semis El oponente Es que ni bajó tierra O sea No hizo nada Esperó 3 o 4 turnos Imagino que A lo mejor Pensó En lo que podía hacer En este caso Fue Fue Lucas Con su Con su Oat Prison Y luego La verdad que luego Lucas Sudo desempeñar Muy bien su papel Y por eso Llegó a A la final Pero bueno chicos Vamos a analizar Este Este deck En este caso Como digo Es un mazo muy denso Un mazo que Llega a controlar Pues de una manera Costosa Tanto para Para el jugador Que lo juega Y costoso Para el ánimo Del oponente Que se queda Pues eso Diciendo Si es que no puedo hacer nada Ya me ha hecho cero jazo Lleva una carta Que es increíble Que nos dejó Bastante locos Que es el Zurs Wading Que hace esta carta Diréis Este encantamiento Por 4 azul Pues los jugadores Juegan con las cartas De su mano Boca arriba O sea En todo momento Se ven Las cartas Que hay en la mano Y cuando un jugador Roba una carta Cualquier otro jugador Puede pagar Dos Vidas Y forzar A que el oponente Descarte Descarte Esa carta No se pueden prevenir Los efectos De esta pérdida De vida Etcétera ¿No? Bueno ¿Qué es lo que conseguimos Con esta carta? Pues controlar En todo momento Tanto la mano Como las cartas Que va a robar El oponente Vamos a forzarle A que Ah si una tierra Venga vale Pues róbatela Ah mira Que esto es una criatura O un Eh Dissenchan Un naturalizar Que me va a romper El encantamento Pues venga Pago dos vidas Y descártatela Es así Ya te controla Y ya no vas a poder Hacer nada Encima Lleva otros artefactos Otras cartas De manera Que va a ir ganando vidas Y así No va a perder Tampoco el juego Entonces ya Te ha controlado Y ya no vas a hacer nada Ya no vas a seguir jugando Luego encima Pues también Como estáis viendo Lleva el combo de lantas Con la estantería De pergaminos Está aquí 4 y 4 Lleva juramento De druida Para poder encontrar El shark fénix Que es una manera De barrer la mesa Hacer dos daños A todo Pues el ejido De los ancestros Pues que también Le da la posibilidad De ganar una vida Por cada Por cada carta En el cementerio Y como os he comentado Pues para el Zurbwading Pues también ganar Esas vidas Y Y lo consigue Los puede castear Obviamente Puede castear Cualquiera de las dos De las dos cartas El shark fénix Si que es verdad Que tiene que ser A través del un disco Del paradise O De los mod Diamond Que lleva 4 4 el mazo Pero también Esta Tiene muchas posibilidades Es un mazo Con muchos recursos Con muchos recursos Digamos que tiene Soluciones Contra todo O contra casi todo Un mazo Muy 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 bien pensado Muy bien elaborado Yo creo que Quiso saber Bueno Pensó Que es lo que es Contra lo que se iba a enfrentar Y que quería llegar Al top 8 Y lo hizo De una manera Magistral Si que es verdad Que a lo mejor Es un mazo Que para el oponente Dice Jolín Lo que me ha tocado Vaya tela Que sufrimiento Pero bueno Es que Pero esto es lo bonito Que tiene Que tiene Premoder Que tiene Una diversidad Total de estrategias Y en este caso Pues a la gente Que le gusta jugar Control Y además Control denso Pues tienes Este tipo de mazos Que tiene Soluciones contra todo Por eso se llama Solution Y Puedes hacer frente A todo O casi todo De hecho Como digo En ronda 4 Se ve como desarrolla Su juego Y luego En semifinales También Pues se puede ver Una partida También Muy 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 interesante Contra Lucas Además Una partida Que los dos Esprimieron al mazo Esprimieron A tope Sus mazos O sea Hasta la última gota Y al final La partida Se decantó Por una cuestión De De que uno Ya En este caso Pablo Marcos Falló muchas veces En Landro Y Lucas en este caso Generó mucho más maná Tuvo muchas más posibilidades De jugar Sus hechizos Y al final ganó así La primera partida Pablo Marcos Arrasó La segunda partida Lucas La tuvo La tuvo Controlada Desde el principio A través De sus artefactos Que veremos ahora Y luego ya La de ese empate Fue una Una lección Magistral Tanto por parte de uno Como por parte de otro Que al final Ganó Lucas Sí Pero que podía haber ganado También Pablo Pablo Si hubiese tenido Un poquito más suerte Y haber robado Esas tierras O haberlas encontrado Lo podéis ver En el coberaje Del día 2 Como os estoy diciendo Bueno Spells Como os digo Llevamos soluciones Contra todo Hallado Arguiviano Una pedazo de carta Para devolver Artefactos Encantamiento Del cementerio A la mano Y como veréis Es que llevamos Muchísimos artefactos Y muchísimos encantamientos O sea Es una carta Perfecta Para este mazo Dos dures Para defendernos Contra cosas del rival Ver darle la mano Ver que juega Y que Lo que le podemos quitar Se lo quitamos Cuatro Enlist en estutos Pues es que te busca Artefactos Y encantamientos Pues precisamente Pues para llegar A cualquier cosita Que nos falte Para controlar Nos abre la posibilidad De poder encontrar Cualquier pieza Cuatro espadas En guadañas Pues ya sabéis A lo mejor Removal De coste 1 De la historia De Magic Por así decirlo Y pues para Apretar criaturas Dos gaya Blessing Pues otra manera De poder hacer frente A ciertas estrategias Pues por ejemplo Que no nos bequen También poder regresar Esas cartas Que tengamos Del cementerio Al mazo Y encima Es Cantor Un rayo de revelación Esta carta también Fue muy buena En el emparejamiento También carta Que ya Cuanto más va subiendo También la puedes ver más Una carta también Muy buena de juicio Que destruye encantamiento Y la posibilidad De volver a poderla jugar Con flashback Fue estelar Buenísima Y luego Lleva dos pedazos De armagedón Pablo en su mazo Que también se pone En modo petatierras Y también Te dice Pues no vas a Ya no podía jugar Pero es que aún así No vas a jugar O es otra manera De decir Bueno pues te destruyo Las tierras Y luego ya veremos Muy buena carta De armagedón Me encanta Me encanta Esta carta Continuamos Con otra de Mis cartas favoritas Cuatro mods Diamond No los tengo Y me encantaría tenerlos Pero me da que No los voy a tener Pues ya sabéis Por cero Nos pide Descartarnos de una tierra Y nos da un maná De cualquier color Una carta Increíblemente buena Que cada vez Se está usando más En En premode Y que el dibujo También Es una pasada Me encanta Esta carta Una Tormoscripta de base Como digo Lleva muchos recursos Contra todo de base Es un mazo Muy 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 bien Enfocado Pues contra cementerio Zura North Pues para Ese convito Con el Lantas Siempre tener menos tierras Que el oponente Y poder activar El Lantas Pues el Zura North Nos ayuda La Ivory Tower Pues para ganar esas vidas Que también nos ayuden Para ayudarnos Con el Zurg Wedding O Porque si Si hemos partido Muchas vidas Y se atasca la partida Pues poder ir Ganando esas vidas Muy buena La Ivory Tower Cuatro Skull Rath Pues para ir cambiando La mano en todo momento El Skull Rath Encima si ya Hacemos un Brezal Y hemos metido cartas Que no nos interesa robar Pues Volvemos a poner Cartas nuevas Muy buena también La carta La estandaridad de Pergaminos Otra carta también Muy mítica De Tempestad Muy 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 buena Los que Si la habéis jugado alguna vez Pues sabréis que es Es que es increíble Cambiar la mano Y Pum Volver a A reponernos Con otras Con una mano nueva En Lantas Encantamiento De control abusivo Allá donde los haya Que es lo que hace Que durante el mantenimiento Si el oponente controla Más tierras Que las que nosotros Controlamos Podemos buscar Hasta tres tierras básicas Y nos las ponemos En la mano De tal manera Pues eso Que si controlamos Menos tierras que el oponente En el mantenimiento Pues nos buscamos Tierras básicas Pobre llanuras Pantano Y es una manera De ir Generando Cartas en la mano Y poder luego Cambiarlas Con la estantería De pergaminos Y con más tierras Pues mejor Y luego ya si encima Las barajeamos Pues perfecto Pues no las podemos Volver a buscar Con el Lantas Etcétera Es un combito Desde que Salió en su día Juramento de druidas Pues muy bueno ¿Para qué? Pues para poder llegar A estas dos cartas También Muy Muy necesario Y así no tenerlas Que castear Y luego aparte Pues no vamos a Dequearnos Porque llevamos Luego la jab Besin Saltará la habilidad Y volveremos A barajear Sello de limpieza Pues otra carta También Pues para destruir Artefacto encantamento Como os digo Indispensable La silva en librari Si veis la partida La silva en librari Pedazo de carta Es Esa posibilidad De poder robar Esa carta extra Pagando vidas Que a nosotros En este mazo Te va a dar igual Porque vas a ganar Muchas vidas Con la ivory tower Vas a ganar vidas Con el ancestro Etcétera Entonces Muy buena Te filtra El robo Ves Ves tres cartas Y está Perfecto Da mucha ventaja De hecho En semis Contra Lucas Lucas La Pudo llegar a tener En mesa La suya Y Le dio una ventaja Increíble Y fue una manera más De poder ganar la partida Dos horas de silencio Pues también Para el oponente Que le cueste Castear Sí Le cueste dos más Castear artefactos Bueno Sí Artefactos Encantamientos Y sacrificándola Destruimos Tarches Artifactos Encantamientos Otra carta Que también es muy buena Y que llevaban Ambos jugadores Una peste diseñada De base Más otra más De banquillo Pues como digo Contra Mazos temáticos Increíblemente buena Y contra mazos De control También Y el encantamiento azul Que os he comentado Que cuando Bajo Y nosotros Viendo el Coberaje Nos quedamos Locos Y dijimos What Que ha pasado aquí Pedazo de Esto sí que es control Ya De una manera Exagerada Y el oponente Decirle Olvídate ya Olvídate ya De seguir jugando Porque Salvo que No encuentres La manera De ganar vidas Ya no vas a jugar Nada Es así de claro Y así es el control Absoluto Y llevado Al high level Esta carta Tierras Forest Llanuras Pantano Undiscover Paradise Para dar tu mana De cualquier color Y también Vuelve a la mano Y también es una manera De tener menos tierras Que el oponente Y tres fetch Pues también Muy buenas Para que nos da la posibilidad De poder barajar el mazo Y encontrar cartas nuevas Para la Para la estantería De pergaminos Chicos Lo que os he dicho Este Este mazo Es Es control denso Las partidas Van a Van a Alargarse Va a costar Llegar a Encontrar La estabilidad Que busca el mazo Pero es que El mazo Tiene Como se llama Solution Soluciones Para todo En todo momento Y la verdad Que la versatilidad Que tiene La tutora blanca Es un pedazo De carta La tutora blanca Pues te da la posibilidad De poder encontrar Cualquier cartita Que te haga falta En forma de artefacto O encantamiento Buenísima también La tutora blanca Una pieza indispensable ¿Qué llamamos de banquillo? Pues otra duret más Para controlar La mano del oponente Un piroblast Para hacer objetivos A esos counter O esos permanentes Azules Tres med y mate Que también se ve En las partidas Que lo baja Y obviamente Para defenderte también De posibles amenazas Del oponente Nombrar Y ya no puedes jugar Una carta muy buena Esta inclusión La verdad Que es muy buena Por parte de Pablo Dos piroclamps Pues también Contra mazos De bichitos Y rápidos Pues poder defenderte Y ganar esos turnos Para poder encontrar Las piezas Del combo O de control En este caso Otros dos rayos De revelación más Como os he dicho Esta carta Se ve en la partida Que es muy muy buena Muy buena La verdad Es que Marcaba la diferencia Un calor Un guan Pues que el oponente Cuando caste exitosamente Un hechizo rojo Ganamos dos vidas Es otra manera También de ir De ir ganando turnos Y de poder ir A aguantar Contra estos mazos Una bolir Esta carta también Que la verdad Que se ve bastante poco Pero también es muy buena Destruye Target Artifacto Encantamiento Y tenemos Posibilidad de poder Pagarla En vez de pagando tres Descartando una Iñadura de la mano Entonces también Pues es Bastante Bastante buena Otra peste más Llevamos una Llevaba una de base Y otra de banquillo Justicia Kármica Que como os he comentado En el mazo De la enchantress Esta carta Hay que tener Mucho cuidado Contra ella Muy bien Por parte de Pablo Llevarla Porque contra ciertos Emparejamientos Pues por eso Contra rock Etcétera Pues es una manera De decirle Cuidadito con esa acción Perniciosa Porque te puede Costar mucho Y sobre todo Pues eso Removar masivo Está muy bien La justicia kármica Muy buena carta Un replenis Pues también fundamental Y por eso Pues también hay que llevar Odio contra cementerio Pues este mazo Pues imaginaos Cuando se puede Devolver todos los encantamientos Del cementerio a la mesa Pues es que si Lo que te había costado Deshacerte de ellos Pues vuelven a entrar Y ya sí que Te puedes ir despidiendo Y como último El ángel Y el irlicente Que es por 7 Un 4-4 Flying Y protección Contra todos los colores Pues generalmente Va a estar ahí Salvo que te hagan Un remodel masivo Va a ser un ángel Que te va a entrar Y que te va Te va a ayudar a ganar En 5 turnos Que te pegan Un mazo Muy bueno Muy bien preparado La verdad Defensa contra todo Y espectacular De jugar a Pablo Porque lo sabía manejar A la perfección Y la verdad Que si en semifinales No hubiese tenido En esa partida De ese empate Esos fallos Del Landro Y le hubiesen llegado Más tierras Quizás Podríamos haber estado Hablando de De otro desarrollo De la final O de otro campeón Pero bueno Las magics son así Unos días te dan Unos días te quitan Y bueno Pero la verdad Que muy bien jugado Y muy bien Muy bien llevada A la estrategia de control Vamos a ver El mazo Aquí lo tenemos También otro mazo Precioso de ver Estas cartitas Increíble Y como os digo Ojito Al rayo de revelación A la justicia kármica Y sobre todo Este encantamiento azul Que nos dejó A todos Con la boca abierta Increíble Ese encantamiento azul Y luego Por lo demás Pues no deja de ser Un mazo de lantas Con estantería De pergaminos Y una manera De controlar Al oponente Y intentar Que no desarrolle Su juego Y nosotros siempre Con esa ventaja De cartas Un mazo muy bonito Y la verdad Que Que es muy gustoso De ver que jugar Pero no de sufrirlo No me gustaría Sufrirlo Y jugar contra La verdad Porque como dijo Resti Es un mazo Que o tienes Claras las ideas Y saber Cómo afrontarlo O te vas a quedar Bloqueado Y no vas a saber Qué hacer Es así Tienes que tener Muy claro Cómo desarrollar Tu juego Y cómo parar La estrategia Si no Te vas a ver Abocado A tu final Como tercer jugador Tenemos a Juan Carlos Membrilla Alias JC Un jugador Que tuvimos En el coberaje Del día 1 En un par de ocasiones Muy muy buen jugador La verdad Que fue un placer Tenerle En las mesas Y un placer Poder hablar con él Explicando el mazo Muchas gracias Y aquí lo tenéis Su versión De UR Stiflenau Como veis Se colaron Dos Stiflenau En el top 8 Un mazo También Muy muy divertido También de Verlo jugar Con muchas Defensas Y la verdad Que estuvo Muy bien Perdió En En las semifinales Contra Contra Pablo Januwar Contra esos Esos Elfos Y la verdad Que bueno Pues Creo que Lo disfrutó mucho Y lo pasó Bastante bien Vamos a comentar Su mazo En este caso Lleva Lleva más recursos Al no ser solamente Monazul Pues lleva más recursos Que es el rojo Lleva más posibilidades De poder Jugar hechizo Pues su Lining Su Lining Ball El Flying El turno que te pega Con el Dreadnought Y encima te hace Flying Te ha ganado En un solo turno No te hace falta Ni que te pegue dos veces Increíble Los cuatro Fuegos y hielo De base También otra Muy buena carta Dos foil Los pétalos de loto Para acelerarse Bueno chicos Pues vamos a empezar Con la lista De JC Que lleva tres La Amancer Una carta Muy muy buena Ya sabéis A los jugadores De rojo Pues para poder Deshacerte de Criaturas O para poder Pegarle esos dos Caños al oponente Muy bueno La Amancer La verdad Una muy buena Inclusión Los cuatro Fires y Andresnau En este caso JC Llevaba dos posibilidades Aparte de poder Hacerlo con el Stifle Podía hacerlo Con el Vision Sharp Como hemos visto Antes en la Amona Azul Llevaba hasta Siete cartitas Para poder hacer El combo Del Firesian O bien ya Pues también El Stifle Pues sabéis Que vale Para más recursos Y el Vision Sharp Pues también A la hora del Cementerio También nos puede servir Ya cuatro Lening Ball Pues también Para poderte defender Contra ciertas amenazas O para poder hacer Tres daños al oponente Juego de manos También muy buena Carta Que nos sorprendió Que se llevase Porque la verdad Que también es Poco vista Pues para poder Robar La verdad El Stifle Que os he comentado Que ya Que ya os puedo decir Nuevo Pedazo de carta Ya no solamente Para el combo Sino para Stiflear El Vision Sharp Lo mismo Para el combo O para poder hacer Objetivo A cartas del Cementerio Del oponente Y transformar Las tierras Básicas En el tipo De tu elección Defensa Cuatro Daces Pues también Muy buen Counter Para sus primeros turnos Que tenga que pagar Ese mana de más Y que lo podemos Jugar gratis De volviéndonos Una isla a la mano Muy bueno El Dace Tres Flying Pues como comento Pues para En un mismo turno Pegar con el Dreadnought Y poder arrojárselo A la cara Lanzárselo Y venga Ya hemos ganado De hecho en el coverage Hay varias partidas De él Y en alguna de ellas Se ve como lo hace Y la verdad que Nos quedamos diciendo Pues si Mira Te lo arrojo a la cara Y ya está Y a seguir El impulso Que como Todo mazo De De medio combo Que hemos visto Pues lleva cuatro impulsos Para poder llegar Lo más rápido posible A esas cartas Que le puedan hacer falta Muy buena inclusión Los cuatro fuego hielo Pues ya sabéis Para hacer objetivo Ataje criatura Jugador Hace dos daños O bien Tapear permanente Y robar cartas Por si necesitásemos Avanzar en el juego Muy buena inclusión Llevar cuatro Fire Eyes De base La verdad que También nos sorprendió Dos foil O otros dos counter También En este caso No lleva el counter spell También es Porque requiere El doble El doble Azul Y la verdad que En este tipo de mazo Pues lo mismo lo encuentras Como lo mismo no Y yo imagino Que JC no quiso arriesgar Y el counter Pues no le No le puede ser Que no le beneficie En este caso Sino que al revés Que le perjudique Los cuatro Los tres Lotus Petal En este caso Pues para poder hacer De turno uno Dreadnought Y ya Poder combar Muy buena inclusión En Lotus Petal Y luego ya Pues como tierras Dos Bovary and Ring Que como siempre os digo Es una fuente incolora Y que se salta Esas protecciones Y que le viene Bastante bien Las diez islas Dos montañas Y cuatro Si Van Rift Que es la Painland Azul roja Y es la tierra Doble entre comillas Que podemos llevar En Premodal Que de azul rojo Un mazo muy divertido Como digo Podéis Tenéis la posibilidad De poder verlo En el cobraje Un par de veces Y la verdad Que JC lo jugaba Muy bien Y yo creo Que disfruto bastante Del torneo Con este mazo La verdad Que es uno de los mazos Que a mi me gustaría Jugar En la Carl's Academy Lo vamos a poder ver Próximamente Porque Nuestro colega Robert Lo tiene Y Ya le he dicho Que se lo monte Y así lo podéis ver Y degustar Y bueno Y ya de banquillo Pues llevaba dos tormos Pues también Contra cementerio Ya sabéis chicos Hay que llevar siempre Cosas contra cementerio Dos anul Contra artefactos Son cantamientos También Tres Black Bites Esta inclusión También estaba Muy 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 bien Porque Contra ciertos Emparejamientos Pues el oponente Va a tener Muchas cartas En mano Y es una manera De ir haciendo Esos dañitos Y nosotros Pues luego Poder pegar Con el Precian Dreadnought Si puede ser Solamente una vez Pues mejor Si no es necesario Pegar dos veces Pues eso que nos ganamos O incluso Si no tenemos Que pasar por eso Y le hemos quitado Vidas con el Black Bites Y con los Lightning Ball Pues mejor que mejor Muy buena carta Dos Hydro Blast Pues ya sabéis Contra rojo También Overload Pues en el Mirror Es perfecto El Overload Para poder Le romper El Precian Dreadnought Y si no Contra otros Artefactos Luego llevamos También Dos Hydro Blast Pues también En este caso Contra azul Un Boomerang Pues también Muy bueno Para subir Ciertos permanentes Y dos Piro Clans Pues también Que le daban La posibilidad De poder Estabilizar la partida Y que Mazos estilo Tragos O Elfos Etcétera Pues no tuviese Tanta Tanta ventaja La verdad que me hubiera gustado Mucho ver la partida De De semis De De la UR Stiflenau Contra Contra Elfos Porque tuvo que Estar Entretenida De hecho Sé que Fue 2-1 Ganó 2-1 Pablo Janowar O sea que Una partida La ganó JC Y la verdad que Tuvo que estar Bastante peleada Porque llevar de base 4 Laining 4 Fuego Hielo Y luego de Banquillo Los 2 Piro Clash Contra Elfos Tuvo que Tuvo que pelearla O seguramente Estuvo bastante interesante Así que Un mazo Bastante divertido A mi Me gusta mucho Y ahora vamos a A verlo de manera visual Que Es muy bonito Verlo así Y Y chicos Pues a destacar Los Black Bites Que lleva de De banquillo Y de base Pues Esos Puerro Fuego Hielo Que yo creo que También lo metió Por el meta Por decir Me voy a encontrar Contra mucho Bicherío Y prefiero llevarlo Y luego Sobre todo Puede llevar el combo De Dreadnought Y los Flying Para arrojarse a la cara Y ganar antes De hasta la posibilidad De poder darle Otro turno Al oponente Eso también Pues está Bastante A los finalistas A ver el segundo Y el primero Vamos a ver El mazo De Lucas Marín Su Oath Que quedó segundo Podéis ver Las partidas De la final Que fue Una partida Bastante Bastante visual Y bastante Bien Levantada Por parte de Pablo Bien luchada La verdad Que esos elfos Es que los dominan A la perfección Y se nota Que por algo Es el El bicampeón De España Y subcampeón De Europa Un artista Bueno pues Lucas También llevaba Un mazo De Oath Prison Entre Comillas De combo Con el juramento De Ruidas Y la Nisoba Y luego Una manera De controlar La partida A través De las esferas De resistencia Los Rizadampor Y pues Peta Criaturas Para buscarse Lo que le hiciese Falta La Silva En Lidary Que como os he dicho Le dio mucha Ventaja En la partida De Semis Y luego también La Dusbol Que también Rompe bastante ¿Qué decir De este mazo Chicos? Pues Lleva Trenis O a Fantasma Que como se La busca Pues con los Con los Juramentos De Ruidas Se lo hace El Ruiz El oponente No quiere Baja criatura No lo quiere Activar Pues como lo activa Con la pila Funeraria Le remueve Una carta En el cementerio Del juego Y pone Un 1-1-1 Token Con Flying Se lo pone Al oponente Y ya En el mantenimiento Pues activa Juramentos De Ruidas Muy buena Versión Lleva los Enlist Tener tutor Para poder Buscarse Cualquiera De los Encantamientos Que le pueda Hacer falta La esfera De resistencia Pues si quiere Ganar Más control Sobre la mesa Y que al oponente Bueno También el mismo Le cueste Uno más Jugar los Hechizos Pero como Digo A través De las De los Reset Le beneficia Y él Encima Pues a través De sus Cuatro Factorías Y sus Cuatro Tito Puede pegar Incluso Sin necesidad De jugar Las De la historia De Magic Siempre lo diré Pues para poder Deshacernos De esas Criaturas Los Dos Gaia Blessing Pues obviamente Pues para No morir Requeado Con el Juramento De Droidas Ya sabéis Que luego Salta Estabilidad Y volvemos A barajear Un rayo De revelación Como os he Dicho Esta carta Fue Indispensable A la hora De poder Desarrollar Los juegos Muy Muy buena Carta Inclusión Para llevarla De base Cuatro Diamantes Mox Pues para poder Hacer de turno Uno Esfera Juramento De droidas Silvan Muy buena Carta El Mortayamon Cuatro Fuera De resistencia Que también Le daba Ese control Ese cerrojo Para que el oponente De turno Uno O ya de turno Dos Pues que no pueda Desarrollar su juego Que le cueste más Y que vaya más lento Pues ir ganando Turnos Es que es así Ir ganando turnos Y que el oponente O juegue mucho más lento Los cuatro Juramento De droidas Pues para poder Bajar las nisobas Otro sello de limpieza Para destruir Artefactos O encantamentos Las dos Silvan Iberi Buenísimas Otra obra de silencio Pues para que el oponente Juegue más lento Y para poder romper También Artefactos O encantamentos Y ya llegamos A las tierras Si fijáis chicos Ya 28 tierras Esta versión Lleva tierras De una manera Espectacular ¿Por qué? Pues porque también Queremos controlar Y queremos luego Poder ganar Tanto con la factoría Como con las cito Entonces Llevamos Cuatro wasteland Cuatro puertos Y dos Doosbol Para poder Perjudicar La base De mana Del oponente Y poder nosotros Pues desarrollar Nuestro juego Gracias a los Monstro Ayamon Y la ventaja de tierras Las factorías Para pegar Y defender Las tritos Pues lo mismo Para poder pegar Y defender Y Cuatro Estribaciones Boscosas Pues para poder llegar A las A las llanuras Y los bosques Y aparte también Pues vaciar El mazo Una base Muy muy buena Muy bien enfocada Vamos El rayo de revelación El sello de limpieza Y el aura de silencio Le vinieron perfectas Ni que lo hubiese sabido Que luego se iba a enfrentar Contra este tipo De mazos Parfait Así que Perfecto La verdad que Lucas Marín Hizo una Una lección de mazo Y la enfocó Muy 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 bien Muy bien la verdad Perfecto Y se vio claramente Que la posibilidad De poder bajar Esfera de resistencia De turno uno De turno dos Fue el MVP Lo hablamos con Con Resty En el cobraje La esfera fue el MVP O sea Le dio Mucha ventaja En las partidas Y frenó Al oponente De una manera Espectacular O sea La esfera Una carta A tener Muy muy mucho En cuenta No se ve En mazos Más allá De esta De la OAS Prison O de las versiones De Muz Que lo juegan Pero es una carta Que si la juegas bien Te da mucho control Te da mucho control Y frenas Al oponente De una manera Espectacular Banquillo Tormosclip Contra cementerio Honor de Aegis Pedazo de carta Que hace esta carta Por un encantamiento Pagando un incoloro La siguiente vez Que un instan O sorcery spell Fuera hacerte daño Este turno Este spell Hace daño A su controlador En vez de esto O sea Se lo lanzamos a él O sea Pedazo de carta Ojito cuidadito con ella Círculo de protección rojo Pues necesario Contra esos mazos Que abusan De bur Tragos Etcétera Curse totem Como os he dicho También este Este artefacto Ya se empezaba a ver Pues también para Por ejemplo Contra elfos Pues el mazo Se lo deja bastante tocado De hecho se lo bajó A elfos Pero aún así Pudo Pudo revolverse Pablo Así que Muy buena inclusión Null Roth Como os he dicho En cuanto ya Llegábamos a alto Ocho Ya empezábamos a ver Este tipo de cartas En Null Roth Es muy bueno En este formato Cierra muchas Opciones a lo cual Y es necesario Yo lo llevarlo De banquillo Otro rayo De revelación También Buenísimo Esa posibilidad De poderlo jugar Con flatback Un sacred drone Pues también Contra esos mazos Que abusan De petar tierras En este caso También Lucas Va a petarla Del oponente Pero en este caso Es para que a él Cuando se las quieran petar Pues que Puedan volver Al juego Muy buena inclusión La verdad Lo estuvimos comentando En el coberaje Que es muy buena inclusión Otro sello de limpieza Para hacer objetivo Artefactos O encantamientos Otra aura de silencio También Si os fijáis Hay Muchas 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 cartas Contra artefactos Y encantamientos Y que los puedan petar Que le aumente el coste Etcétera Etcétera O sea que Chicos De cara A futuros torneos Pues centraos también En estas cartas Tres decretos De justicia Como os digo La posibilidad De poder ciclar Esta carta Y poder meter Tóquens 1-1 De soldado Por eso también Hay que llevar Las pestes diseñadas Y si no Bueno Pues ya te meten Los angelotes 4-4 Pero es que Contra eso Ya poco podemos hacer Si acaso Un barrito Pueblo De coste cero Y que destruye Los token Muy bueno Y luego 4-4 Valor Volaz También Muy muy buena elección Perfecto Los 3-4 Valor Y Perfectos Perfectos Me encantó Este mazo Me encantó El banquillo Esas variantes Que llevaba Diferente A las otras O abcris Aunque se pueden ver Y la verdad Que lo enfocó Muy muy mucho Contra el meta Y lo que os digo Parece mentira Que se esperase Pues eso Sobre todo Su enfrentamiento En semis Pues gracias A que enfocó Este mazo Así Pues yo creo Que lo pudo ganar Aparte de que La esfera de resistencia Pues le hizo un papelón Perfecto Perfecto Mazo Muy Muy entretenido De jugar Que aunque sea Modo prison Pero la verdad Que Permite también Al oponente De una manera Entre comillas Que también juegue O sea Lo que pasa Que bueno Que luego le va Haciendo cerrojo Y ya llega En el momento Que también te baja Un anisoba Y demás Y se repone Y es Muy bueno Y luego también Pues con las Trito O las factorías Vamos a ver La imagen visual Aquí la tenemos Chicos También muy Muy chulo El mazo Y cartas A destacar Pues como os estoy Diciendo En Curses Totem En Numrod Que contra más Subimos arriba Mal lo vemos Los decretos Los balov El honor Daegis Me parece Cartonazo El sac de drone Y luego pues De base La esfera de resistencia Y los risadanpor Si veis el cobriaje Es que le dieron La partida La verdad que Que muy 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 bien Y contra Elfos Aun bajando Del oaz Y activando Las tres Ni sobas Ni con esa Pudo ganar Que la verdad Que nosotros Pensábamos En cierto momento Que ya Eso podía darle Esa posibilidad Enrarollar Y demás Y Pablo Janowar Subo Vamos Defenderse Contra viento Y marea Y poder ganar Pues chicos Vamos ya A dejar este mazo Y vamos a pasar Al mazo Del campeón Y último Aquí tenemos El mazo La Tecno Surbiel De Pablo Janowar Campeón De España En este caso Bicampeón Y subcampeón De Europa Pedazo de jugador Pedazo de persona Un show O sea Le tuvimos en el coberaje Porque fue a reclamar Uno de los sorteos Y la verdad Que fue un placer O sea Nos divertimos muchísimo Con él Y lo pasamos muy bien En ese momento Iba a 3-2 Y él como que Ya no A lo mejor No creía Pero Fijaos chicos Luego Se rehizo Ganó las tres partidas Siguientes Hice un 6-2 Y pasó Como el último En el puesto 16 Al día 2 Y con su huevote Bien grandotes Perdonadme la expresión Ganó Y la verdad Que un aplauso Perfecto Si lo veis Es que es perfecto Vería jugar Da Da cosa O sea De decir Que bien juega Increíble Increíble Pues chicos Un mazo De elfos También con sus Particularidades Que las lleva Pablo Janowar Cuatro elfos De Fildor Pues para añadirse Maná Cuatro elfos De Janowar También Cuatro Kirion Pues para poder Enderezarse Y sacar ventaja Con esas Priesos Titania Es increíble La ventaja De mana Que saca Entre las Kirion Y la Priesos Titania En la final Se ve Contra Lucas Que a una A costa de haberle Bajado Las esferas De resistencia Pablo dijo Bueno Pues vale Yo voy a sacar Mana por encima De esas posibilidades Y la esfera De resistencia Entre comillas Me va a dar Un poco Lo mismo Me puede frenar Un poquito Pero yo voy a sacar Muchísimo mana Y luego os digo La Kirion Impresionante El simbionte También Para poder Devolverte un elf A la mano Y enderezar Se devolvía El acólito Y así podía Robar Mucho 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 Más Porque se nota Que en la partida Número 1 Estaba buscando De una manera Desesperada El survival Para poderlo Para poder llegar A las otras Cartas Y la verdad Que ya cuando lo consiguió Fue la fiesta El survival Es que Es increíble En este mazo Los acólitos Que tienen eco Y te dan La posibilidad De robar cartas La Priesos Titania Fundamental Increíble Que te dé un maná Verde por cada Elfo al juego El tribal force make Que también Es increíble Cuando hace El morph Y le da Más 2 Más 2 Y arrollar Al tipo Que tú elijas Pero en este caso Vas a elegir Elfo Y es otra manera De como hacer Un overrun Aunque no hagas Más 3 Más 3 Pero hace Más 2 Más 2 Y Atacar Y ganar Una well wizard Que también Es increíble La remontada Que hizo Con este Elfo Que le da La posibilidad De ganar Una vida Por cada Elfo Y que como os estoy Diciendo Con la Kirion Y el Simbillion Te da la posibilidad De poderlo Girar Y enderezar Un par de veces Por turno Y es que En cuanto Tengas 6 o 7 Pues te estás ganando 18 o 21 vidas Por turno Y ya eso No hay quien lo aguante O sea Ya de ahí Pues también Caller of the cloud Que como digo El mazo Que lo pueda llevar Lo tiene que llevar Sobre todo Jugando bichitos Porque te pueden Hacer remove al masivo Pero tú lo haces Caller of the cloud Y Ganas a la vuelta Con tus osos 2-2 De hecho Creo que fue En En los octavos Vamos ya En el tocho Por así decirlo Creo que jugó Contra El mazo De De tragos De De juse De juse Y él En su pueblo Comenta Que En la En una de las partidas Pues no se esperaba El caler of the cloud Y fue una manera De que Él hizo tirador Barrio Pero luego Pablo le hizo Caler of the cloud Y se la devolvió Por así decirlo Muy buena carta Un Un esquí Pues Como os he comentado antes Porque para alimentar El survival Nos viene perfecto De hecho Es lo primero que te busca Para que luego El resto de turnos Puedes devolvértelo Y poder seguir activando El survival El Yami Maya Ranger El granjero Pues para poder Buscarte esas Esas tierras También tiene eco El Anger Pues pieza de También de De ese combito De poder Tener haste Controlando una montaña Y teniendo el Anger En el cementerio Que lo hemos enviado Al cementerio Con el survival Pues poder tener prisa Y que nuestras criaturas Entren en el juego Y ya nos den maná O podamos pegar Un Amasticore También me parece Tej Muy buena La Masticore Echando rid Del formato Y perfecto La verdad Increíble Un vigilante En antúcopos Para poder destruir Artefacto Encantamiento de base Perdón Y la verdad Que me parece Muy muy buena Inclusión Y un ermitaño Un deranget Pues también Perfecto Increíble Aquí tenemos Otro de los cartones De este De este mazo Que es el Biorritmo Y que gracias a él Pues se pudo ver Que también En ciertas partidas Bajar ya Esas vidas A tres O a dos O si no tienes Criaturas Le ganas Es un instant win Contra el oponente Así que Ojito al biorritmo Chicos Si jugáis Contra elfos Esperadlo El biorritmo Y luego Alambre Me ha dañado Que es una manera También de controlar Y que elfos Y que elfos Al tener Al tener Muchos permanentes En mesa Muchas criaturas Cuando baja El tangle White Pues sufre menos Esas consecuencias Del tangle De hecho se ve En la final Que baja Incluso dos tangle Y ojito Y sigue jugando O sea Es que es increíble Encantamiento Los cuatro Subrival Una carta Que como os he dicho Antes Es increíble Que debe Todo el mundo Debería de jugar Y sobre todo En este mazo Del fos Ocho forés Cuatro cunas De gaya Chicos Cuatro cunas De gaya La cuna de gaya Es que Esa ventaja De mana Que te da También Es impresionante Una montaña Y cuatro estribaciones Voscosas Un mazo Muy divertido Que si Que es En este caso Como los trapos Pero yo diría Que elfos Es que esa ventaja De llevar las cunas Y los survival No lo tienen Los trapos Si es verdad Que tienes el cabecilla Que te da También una Muy buen pushing Pero los elfos Si lo llegas a controlar Como en este caso Lo controla Pablo Yanogua Es que es un mazo Imparable Tiene respuestas Contra muchas cosas Y Y te puede dar La partida En menos De lo que Te piensas Porque el biorrimo También es una carta Muy broken Muy 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 broken Luego Banquillo Pues lo lleva Enfocado También chicos Contra artefactos Y encantamientos Porque como siempre Os digo Pues una peste Diseñada Le barre bastante Y entonces Esa peste Tiene que durar Un poquito Un juego Entonces lleva Muchas cosas Contra ello La habilidad Heridista Cuatro Naturalizar Otra Wild wizard Pues contra Mazos Que sean muy agresivos Y que le puedan Quitar vida Muy rápido Pues como os he dicho Luego viene muy bien Y a partida avanzada Pues te da Esa posibilidad De reponerte vidas Winterorf Que también es otra manera De hacerle cerrojo A los oponentes Junto con los Tanglewire Pues los Winterorf También me parecen Muy buena inclusión Porque tú Vas a enderecer Una tierra así Pero tú Fíjate Todas estas criaturas Que te dan mana La Prie Los Janowar Los Finn Es que te dan mana Por encima de las posibilidades De tu oponente Otros dos Kaler Of the Cloud De banquillo Muy 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 buenos Ya os he dicho Una del Big Champion Pues también Contra esas posibilidades De pestes Ese más uno Más uno Y bueno Y así el oponente Contra la bosque Pues venga A por ahí Vámonos Un tirador de banquillo Que me parece Buenísimo Esa inclusión O sea Me parece Perfecta Esos tiritos Que puedas ir pegando Un Spicker Feeder El Melocotón Pues también Para poder ganarnos Esas vidas Y esos tokens El Un Oraluntar De un Tobi Pues también muy bueno Para destruir artefactos Y por último El Genesis Y si no menos importante Pues para los mazos De control O poder volver a reutilizar Esos elfos Que hayamos podido usar Buenísimo Muy 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 buen Banquillo De Pablo Pues también Se esperaba Ese meta Y esos artefactos Y encantamientos Y poder destruirlos Y muy buena inclusión Tanto Winterolf Como los Tanguyahuaipo Para poder controlar Esos turnos Al oponente Un mazo de fantasía Es así Es impresionante Este mazo Lo bueno que es Lo que te divierte Jugándolo Y las posibilidades Que tienes De saberlo jugarlo bien El mazo Te va a responder Y va a darte Una grata sorpresa Es así Y qué decir de nuestro campeón Pues que es un pedazo De crack Es una pedazo De persona Incluso me gustaría Visitar su liga La Tecnoliga Poder hacer un coberaje De esa liga Y poder hacerle Una en revista Y poder haceros llegar Pues las sensaciones Directas de este pedazo De campeón Que tenemos Que es campeón En todos los aspectos Tanto dentro Como fuera De las mesas Increíble persona Y esto ha sido Los mazos Del Toad 16 Y del Toad 8 Vamos a ver por último El resultado visual De este mazo Que mucho cuidado Porque Pablo Lo lleva foil Y es un espectáculo Verlo Pues foil Es precioso 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 Pero con todo lo que gana Pues qué más le da Tenerlo foil Aparte El foil Siempre te da ese puchín ¿No? Esa diferencia De poder jugarlo Y la verdad Que es una pasada Poderlo ver Os aliento A que veáis La ronda Del Toad 8 Y lo veréis En marcha Este mazo En la final Increíble Como dio la vuelta La verdad Que fueron Unas partidas Que como digo Dieron cátedra Y dieron Enseñaron mucho Cómo saber jugar Y cómo saber estar Y desemplear Tu rol En las partidas Pues con este Último mazo De Pablo Me voy a despedir De vosotros Muchas gracias Por A todos vosotros Por el apoyo Recibido Estos días Esos 130 suscriptores Que ya tenemos En la Casa Academy A animaros A seguir suscribiendo Van a seguir viniendo Cosas guapas Estos días Voy a seguir haciendo Anuncios De más cositas Y chicos O vosotros Sois los protagonistas Ya lo sabéis Muchas gracias Por todo Y recordad Que nos vemos En las mesas Chao chao Aplausos 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 Aplausos